Los mercados están recuperándose un poco después de una caída bastante violenta, aunque hay algunas acciones que siguen cayendo y parecieran que van a seguir cayendo. Por otro lado, también Bitcoin acaba de ocurrir su halving el viernes pasado. Bitcoin se encuentra igualito en esa zona de rango. La pregunta que nos tenemos que hacer siempre es, ¿cómo nos preparamos si esta cosa sigue cayendo? Bueno, aquí te voy a explicar cómo te puedes preparar para lo inesperado. Comencemos. El secreto es la paciencia. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Y aquí lo que importa es cómo hacer billetes. Mírala, el precio está bajando. Usted está en el futuro. Mírala, 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 mírala. Deja que el precio te busque a ti. Sí se puede. Ahí va, ahí va. Rebote directo. Eso es alcista. En la verde supera la roja. ¡Pum! Antes de comenzar, debes de saber que yo ni ninguno del equipo Atrévete con Drew es tu asesor financiero. En todas tus acciones financieras o comerciales, debes de buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte de que estás haciendo lo mejor para ti. Dicho eso, podemos dar inicio a este programa. Hola, 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 hola. ¿Cómo está mi gente y atrevidos miembros de este canal? Ay, papá. Este canal que está dedicado al mundo del trading y de las inversiones en general. Mi nombre es Drew Lozano. Esto es Atrévete con Drew. Hoy vamos a hablar sobre cómo prepararnos y qué está pasando en el mercado. Sobre todo, cómo prepararnos en bolsa, qué es lo que está ocurriendo en bolsa, qué está pasando con Bitcoin, por qué no sube. Todo eso y mucho más. Y todo eso lo vamos a hacer en compañía. Mi queridísimo Benry Techera está aquí conmigo. Y ustedes, feliz inicio de semana, muchachos. ¡Feliz lunes! ¿Cómo está ese chat que se reviente? Vamos a ver. Pongan lo que quieran poner y revienten ese chat. Hoy estamos listos para comenzar con mucha, pero mucha, mucha energía. Así que, ¿cómo está mi querido Benry? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo te trata Atlanta? Muy buenos días, Drew. Buenos días, familia. Feliz inicio de semana. Todo muy bien por acá. Por suerte. Qué rico estar con este hermoso, wow, mira, estamos en hermoso chat. Estamos movidos hoy, el chat, ¿no? Sí, está bien movido en esta mañanita. Qué sabroso. Estamos todos listos para comenzar realmente, muchachos. Lo que vemos en pantalla es increíble. Después de estar viendo el mercado caer tan fuerte, vemos como ya las grandes tecnológicas vuelven a recuperar, a remontar, a tratar de pegarse una subidita. Qué bien envía un 3.1%. Microsoft en verde, no tan fuerte, pero ahí va. Y el sector que se estaba recuperando ahora otra vez cayendo un poco. Se vio mucha fuerza en la zona tecnológica. Sin embargo, quédate que aquí vamos a explicar algunas cositas que tienes que saber y que te pueden ayudar a tomar decisiones. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Ahora sí, Denricomo. ¿Por qué no saludamos a la gente que está en el canal? Vamos. El primero en comentar el día de hoy es Omar Balcaza, que dice muy buenas a todos. Seguido de Juan Pablo Hernández Pérez, que dice hola, hola, hola. Los Sabinos, que dice Metralleta Lozano, pum, pum, pum. Un aguante cabán y no más. Jugador de fútbol uruguayo que juega en Boca de Argentina. José Benz, que dice buenos días, bendiciones para todos. Activo desde Colombia. Gustavo Medina, que dice buenos días. Santiago, que manda unos colgazoncitos con no sé qué es lo que tienen. Giorgio Ventus, que dice hola, Drew. Fernando Romero, que dice pum. Por aquí tenemos a CRXTX, que dice buen día, Drew. Y buen día, Denricomo, son los más grandes que hay. Bueno, muchas gracias. No sé si tanto, pero gracias. Gracias, muchas gracias. Marcelo Gutiérrez dice hola, buenos días. Rubén Fernández, que dice, Drew, buenos días, profe. Muy buenos días, muy buenos días, Rubén. Hola equipo, dice DaniFXDemon. Por acá tenemos también a Ibi González, que dice hola. El tan Horacio, que dice hola, 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 hola. Perro Loco, que dice hola, Drew. Feliz semana con Druciano, con Druciano. Un Druciano. Ay, entendí. Muchísimas gracias. Aquí andamos. Aquí andamos compartiendo un poquito y conociendo a la gente. De verdad que la he pasado muy bien en estos últimos días. Muy sabroso, muy sabroso. Muchas gracias. Julio Cárdenas, que dice buenos días. Gastón Martini, que dice hola, Drew, querido. John Rosas, que dice primer name, eh, Drew, saludos. Primer like, Drew, saludos. Ah, like, like, claro. Falta un poquito, pero ahí vamos. Tuviste cerquita. Gastón Martini, que dice vamos por todo, hermano. Vámonos con el movimiento. Eddie Maro, que dice buenos días, familia, por acá. José William Calderón, Portugal, que dice crash. O sea, ¿qué pasó? Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo es eso? O sea, uno no se puede preparar para un crash cuando ya llega el crash. Uno tiene que prepararse antes para lo inesperado. Quédense que aquí vamos a explicar el por qué. Unos consejitos ahí. Si ustedes al final toman sus decisiones. Yo no estoy diciendo que va a venir un crash. De hecho, he explicado que es poco probable un crash. Lo que te estoy diciendo es cómo prepararse para lo inesperado. Yo no lo espero. Yo no espero un crash. Sino cómo prepararse para lo que es. No. Cómo prepararse para lo inesperado. Porque cuando tú te preparas para lo que ya viene, bueno, ya es más fácil prepararse. Pero más difícil es prepararse para lo inesperado. Vamos. También teníamos por ahí Danilo Ronconi, que dice buenos días. Equipo, saludos desde Argentina. Oma Gravina, que dice buen día, Druid Henry y toda la comunidad. Buenos días. Lucas Navolars, que dice buen inicio de semana para todos. Feliz inicio de semana para todos. Braulio Salazar, que dice buen día, familia. La positiva. Oh, yeah. Ale Martino, que dice buen día. Muy buenos días. Daniel Bell, que dice feliz semana. Se nos queda corto el mercado a los inversionistas en criptos. Nicolás López. Nico López, que dice hola a todos. Denry, habilítame el mes de beca que me gané. Claro que sí. ¿Qué pasó, Denry? Tranquilo, tranquilo. Hoy me pongo al día con los e-mails, muchachos. Muy bien, así es. Saludos. ¿Por qué baja tanto envidia? Pregunta Enrique León. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. ¿Será porque está tan cara envidia ahorita? Será porque hay preocupaciones. El mercado le da envidia, ver envidia tan alto. Por eso la tumbaron. Y Darmi Sernández, que dice buenos días. Y a ver, Leopoldo también por acá, que dice muy buenos días. Excelente semana para todos. Y listo. No tenemos más verdecitos, ni tampoco tenemos superchats de momento. Bueno, muchachos, qué bueno estar entonces listos para empezar esto. Mire, lo primero que voy a hablar son operaciones que se están haciendo, que son interesantes para ustedes. En batalla tenemos a Tesla. Tesla ha caído por la abajo de la zona en que nosotros queríamos entrar. ¿Por qué? Porque queríamos esperar una confirmación en el movimiento. ¿Cómo se hace eso? Que se aguante el precio por un rebote en el movimiento. Un rebote confirmado es una vela verde rebotando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos vela verde, pero sí tenemos algo muy apetitoso en la zona de los 130. Me parece Tesla en 130 muy buen precio, aunque puede seguir cayendo, se los digo de ahorita. Hay un sell call, un sell put en Tesla. Está pagando en este momento, por lo menos cuando lo estaba, cuando les dije que lo íbamos a hacer. Está en 360, ahorita está en cuánto, 345, así que bueno, 350 está ahorita, ese es el put. Así que está interesante. El que puede comprar 100 acciones o que quiere comprar 100 acciones de Tesla, ahí en 130 está interesante el movimiento. Muy interesante. Está pagando muy bien, me parece a buen precio. Me parece excelente para hacerle después un cost average abajo en la última zona. Fíjense bien, está en la mitad básicamente del rango acumulativo que hay aquí. Aquí se puede dividir entre una, dos, tres cucharadas para hacer 100 acciones en esas tres cucharadas. Una cuarta cucharada allá abajo que no la tengo ubicada. Así que esta inclusive puede ser la cuarta cucharada si tú quieres. ¿Qué puede pasar aquí? Y bueno, agarras 100 acciones en esta zona. Esto es para alguien que quiere 200. No haces nada. Y cuando el precio empiece a entrar en esta zona, vuelves a hacer otro sell put en esta zona. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Como en realidad la zona en que a mí me gusta comprar a Tesla es en 116, 102. Nosotros hacemos una jugada en esa zona, ¿verdad? La cual te va a hacer que el precio llegue a esta zona. Ya la sala de tren se adelantó a esa jugada. Así que no se preocupen, muchachos. Los que dicen, concha, le entré adelantado. ¡Qué broma! No se preocupen. Igualito hicieron la platica. Los que entraron aquí también no hay problema. Lo importante es concentrarnos en esta zona. Por si acaso dicen, concha, le dru, entré antes. No importa, relax. Igualito te ganaste 200 dólares. Creo que es lo que pagó ese contrato igual. Aquí está pagando, aquí pagó 200, aquí está pagando 360. Sí, es triste porque aquí paga mucho más. Por eso yo le digo, dejen que incursione y que se ponga en verde. Pero el problema es que puede, puff, levantar ahí la broma, ¿verdad? Levantar ahí hacia la media móvil vente. Está muy sobreextendido. Ahora, una posible caída de Tesla en los earnings. Una caída, hoy son los earnings o mañana. ¿Cuándo son? Mañana o hoy. No sé cuándo son. O el 24. Una posible de los earnings podría llevar a Tesla a esta zona. Podría llevarlo. Ya sabemos que Tesla tiene muchos problemas ahorita. Acaba de tener problemas con el Cybertruck. Ha venido teniendo problemas con el Cybertruck. Pero lo que estamos buscando es que, a pesar de esos problemas que se pueden resolver, Tesla sabemos que tiene buen cash. Está bien preparada. Y en los carros eléctricos es la que mejor lo está haciendo. Entre comillas. Porque tenemos otras empresas que pueden ser más rentables que Tesla. Pero Tesla es la que lleva la batuta en tecnología. Ahora, ¿cuáles son los earnings de Tesla, Denry? ¿Cuándo es que son los earnings de Tesla? ¿Son el 23 o el 24? Mañana. Mañana. Mañana en post-market. Post-market. Entonces, tenemos un movimiento buenísimo porque hay mucha volatilidad. Tenemos a Tesla en esa zona. Podemos, vamos a suponer que nos quieran asignar aquí. No hay problema. En caso de un rollover, en caso de un desplazamiento fuerte, nosotros tenemos como, y esto me encanta, hacerle rollover. En caso de una caída fuerte, tenemos como hacerle rollover. Creo que dije, en caso de un rollover, tenemos como hacerle una caída fuerte. Al revés. Casi que digo, en caso de un rollover, tenemos como hacerle una caída fuerte. No, no, no. En caso de una caída fuerte, tenemos como hacerle un rollover. Entonces, me encanta porque si cae fuerte, hacemos rollover. Y si cae en esa zona, también hacemos rollover. ¿Ok? Así que no tienen por qué asignarte ahí. Podemos asignarnos un poquito más abajo. A mí me gusta, y se lo repito a mis muchachos, a mí me gusta entrar en sell put cuando cae fuerte. Cuando haces estos gaps, estos pequeños gaps. Y cuando hace el gap, trae una vela verde, que puede terminar en roja, por cierto, el día de hoy. Pero por lo menos veo un lugar de rebote. Aquí no había lugar de rebote realmente, pero no importa. Igual está en una baja zona donde se puede entrar. Entonces, ¿para qué entrar ahí, Drew? Si podemos entrar aquí abajo. Perfecto, hacemos un sell put en esta zona y la atacamos allá abajo. Está bien. Esta entrada también está bien. Esta entrada está bien. Una entrada más abajo está bien. Una entrada más abajo está bien. Una entrada. Si quieres hacer el sell put aquí pegadito mañana, esperate hasta mañana, también está bien. Yo lo que creo que ya en esta zona está pagando bastante bien ese sell put. Ahorita está pagando 3.70 en Aguara. Ahora está más caro el sell put. Está pagando 3.70 para 11 días. Es un sell put de 11 días. Mira, está tan bonito el sell put que si usted no quiere arriesgarse mucho, usted puede entrarle. Si usted no se quiere arriesgar mucho, le puede entrar a 4 días, que en 130 está pagando 277 dólares. Mira, en 30 días, perdón, en 4 días, ese sell put está pagando 273 dólares. Miren por qué hay que esperar lo más cercano al sell put. Claro, ustedes me llaman, muchachos, yo les voy a decir sí, háganlo. Pero en realidad, miren, si esperábamos un día, ¿cuánto está pagando ese sell put? Ese sell put a 4 días está pagando más de lo que nos pagó el día del viernes. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca de los earnings. Y cerca de los earnings, eso es lo que pasa con el sell put. Entonces, vamos a tratar de aguantar ese FOMO y de esperar un día antes del earnings, aunque rebote. Es decir, rebota, ¿qué importa? ¿Verdad? No hay ningún problema. Entonces, ahí, bueno, no importa. Excelente. Pero los que están hoy, los que están hoy no tienen que por qué tener ese errorcillo que cometimos de día. Esto es un buen, esto es una buena entrada anyway, pero no estaba pagando tanto. Realmente no estaba pagando mucho aquí. Aquí sí está pagando muy bien. En 4 días te está pagando lo que te estoy diciendo. O sea, básicamente estás arriesgando a que los earnings vengan bastante mal, pero tenemos una sobreextensión hacia la baja. Y eso puede hacer que entrar ya a ganar en 100, tener a tele en 130 me parece un buen precio. Puede seguir cayendo, pero no es 130 porque está pagando, está dando dos dólares más. Así que estarías comprando como en 126, 128. Sin embargo, lo que vamos a hacer nosotros es ese rollover, ¿no? Apenas el precio caiga, si cae más, vamos a hacer rollover inmediatamente. Si el precio cae más, vamos a hacer rollover. De hecho, yo no sé si vale la pena hacer un return rollover. No, no vale la pena. No vale la pena. Por eso es que es preferible hacerlo con poco tiempo. Con poquito tiempo. ¿Para qué poquito tiempo? Porque el poquito tiempo te permite hacer ese rollover más rápido, ¿ok? Muy bien. Eso es entonces para Tesla. Eso es lo que hicimos en Tesla. Ya expliqué la jugada. Ya saben lo que estamos a hacer. Para que ustedes sepan, ya nosotros entramos y estamos en esa jugada. ¿Ok? Le voy a dar seguimiento a esa jugada. Los que están haciendo el sell put, no se sientan solos. Yo estoy haciendo esa jugada. Muy bien. Listo. Eso es lo que quería hablar de Tesla. Ahora. Vamos antes de tomar cualquier decisión en base a Tesla. Hoy vamos a hablar también de Bitcoin. No se me preocupen. Vamos parte por parte. Vamos a ver la noticia. Una sola noticia. De Enrique. Dame la noticia de Tesla. Solamente Tesla. Consíguela cuando la tengas. La pones listo. Porque hay que entender que en estos momentos, viendo lo que está pasando con Tesla, también sabemos que en la zona 102 a 120. Y me decían, Drew, es imposible. ¿Cómo tú vas a hacer eso? ¿Pero por qué, Drew? ¿Por qué tú eres tan paciente? ¿Por qué no le entramos en ese gap? No, porque cuando hizo eso, que yo se lo expliqué aquí, cuando hizo eso, que rompió el gap, aquí nosotros lo que tenemos era resistencia. Y efectivamente ves cómo entra lo soldado invisible y el soldado invisible inmediatamente rechaza el precio. Esto es lo que se llama un soldado invisible. Y normalmente es lo que pasa. El soldado entra y el último, así le decimos, el último soldado trata de mantener el precio como el primer soldado también trata de mantener el precio. Todo esto, a medida que se va metiendo adentro del soldado, se tiende a disparar el precio hacia la baja o hacia la alza. O sea, depende de dónde viene el precio. Funciona como resistencia y si es de arriba hacia abajo, funciona como soporte. En estos momentos estamos viendo muchísima resistencia en base a ese contexto. ¿Y por qué? ¿Por qué le dice soldado? Porque en realidad lo que es un gap son presiones. Es una gran presión que existe porque los gaps lo hacen las instituciones. El gap, a diferencia de Bitcoin, el gap lo hace una institución. ¿Y qué es lo que está pasando? Estos gaps ahorita que están cayendo. Vamos a hacerle un zoom para que ustedes se den cuenta de lo que estoy tratando de hablar. Esto es lo que ha pasado en, es lo que le llamamos una cascada. Una cascada es cuando esto ocurre. Y esto es una presión bajista muy, muy fuerte. Es una presión bajista tan fuerte que cuando ocurre esto, normalmente viene seguido de un rango y de un rango que puede dar un alto volumen y se origina un white cost para que la acción rebote. Inclusive, en esa zona pudiera caer un rebote porque estamos casi que en capitulation, ¿no? El mercado se está rindiendo. Pero cada uno de esos gaps, cada una de esas caídas forman gaps. Cada una de esas caídas forman un gap. Cada una de ellas forman gaps. Entonces, si tú ves la cantidad de gaps que están formando, cada uno de esos gaps son resistencia. Estamos enseñando, ahorita estamos enseñando. Cada una de estas cositas son resistencias, resistencias, resistencias. Entonces, si tenemos resistencias, si el precio trata de subir, consigue resistencia, presión de la institución que vendió, vuelve otra vez a caer el precio. Si rompe esta, entonces conseguimos rango. ¿Por qué? Porque habría un soporte y una resistencia. Esto sería soporte-resistencia. Pero para subir es difícil porque sigue siendo resistencia y tenemos la presión de la otra resistencia. Entonces, cuando vemos una acción cayendo en caída libre, hay que tener cautela. Cuando vemos esos gaps, hay que tener cautela como entramos. Porque la resistencia, que es más, la presión de venta que existe en esta zona, se transfiere a la zona donde estaba antes el supuesto soporte, porque este soporte es roto con fuerza y causa otra resistencia. Y cuando pasa eso, volvemos a tener otra resistencia. Entonces, ¿cómo se rompen estas resistencias que se están marcando? Normalmente se rompen con rangos y con presión de volumen a la alza. Cuando ves que ya no puede caer más, que ves que aguanta, que se crean rangos. Eso lo podemos ver después de los earnings. La presión que existe ya está descontada. Descontada del Tesla, en mi opinión, está descontada. ¿Y por qué cae tanto Tesla, Drew, ante los earnings? Bueno, estaba cayendo por lo que ya sabemos. En los Cybertruck no le fue nada bien. Y para colmo, ahora tenemos esta lamentable noticia justo antes de sus earnings. Adelante, D&R. Muy bien. Tenemos que entonces Tesla, los recortes de Tesla de precios se globalizan. El coste de la conducción totalmente autónoma se reduce en un tercio. Ante vientos en contra que van desde la desaceleración de la demanda hasta el aumento de la competencia. El fabricante de vehículos eléctricos recortó los precios en muchos de sus principales mercados, incluidos China y Alemania, tras notables recortes de precios, con lo que ya venían sucediendo desde hace rato, ¿no?, en Estados Unidos. Los precios de Tesla entonces deben cambiar con frecuencia para adaptar la producción. Esto es lo que decía, recordemos que decía Musk, ¿verdad?, hace unos meses atrás. Vehículos como el Model I, el X y el S se redujeron en alrededor de 2.000 dólares en las distintas regiones, mientras que Tesla recortó el precio de su software de conducción autónoma en un tercio a 8.000 dólares en Estados Unidos. Otras noticias notables, recientes, son que, bueno, Tesla no cumplió con las estimaciones de entrega, está despidiendo a más del 10% de su fuerza laboral, y también el día viernes estaba anunciando el retiro de unas 3.000 cibertraps, creo que eran, si no recuerdo mal, por problemas, ¿verdad?, con los pedales. Es decir, esto no son actualizaciones de software que a veces le llaman el recall, ¿no?, y en realidad simplemente una actualización, en este caso tienen que llevarlos al servicio para repararlos. Además también Elon Musk canceló un viaje de alto perfil a India, donde debía anunciar un retiro de 2.000 millones, inversión de 3.000 millones de dólares. Esto es lo que tenemos el día de hoy, entonces, cerca de Tesla. Muy bien. Aparte de eso hay más. Sí, teníamos una... Un recall. No, eso ya lo mencioné. Está aquí el recall. El del Cybertruck. El del Cybertruck, exacto. Señores, hay un recall en el Cybertruck. Sí, 3.900, Tesla retira al mercado unos 3.900 Cybertruck para reparar pedales defectuosos. Hay que parar ahí, o sea, hay que parar ahí, hay que parar y hacer una pausa, porque son 3.900 Cybertruck y no sabemos cuántos más. Y el problema es que esto es algo grave. El pedal se queda y se queda pegado. Sí, sí, los pedales pueden soltarse y hacer que el camión acelere involuntariamente. Involuntariamente. O sea, que es peligroso. Señor, si usted tiene un Tesla y tiene ese recall, por favor, lleve su Tesla al Tesla. No sé de dónde se lleva eso, a donde le digan que lo lleve, ¿ok? Al servicio de Tesla. Por favor, no se quede con eso. No, es un recall. Cuando yo a veces tengo mucho recall ahí, yo no lo llevo a la cameta. Pero esto es un recall importante. A mí me dicen, no, es un recall de seguridad y tal. Y es algo en el clinch, en el... No, yo no... A veces uno tiene esa mala manía, ¿no? De no llevar el carro al recall. Llévenlo. Esto es algo importante. Entonces, tenemos muchos vientos de frente. ¿Cómo se llama eso? Vientos de... Sí, vientos de frente. Vientos de frente. Tenemos mucho... ¿Ah? Headwind. No exacto. Muchos headwinds. No, ¿verdad? Lo dije en inglés, no, en español. Muchos vientos de frente que evitan que Tesla despegue. Pero yo siento que a 130, a 128 se pueden jugar los rebotes. Se pueden empezar a ver los rebotes en Tesla. Ojo, a mí no me gusta tener Tesla en el portafolio fuerte, ¿no? No importa porque yo estoy muy descargadito. Yo entré suavecito. No sé si se acuerdan la entrada que hicimos con Denry. Esa entradita que hicimos ahí porque esta no la logramos hacer. Bueno, quizás ahora sí. ¿Vieron? La paciencia. Y el precio se fue. Tomé algo de ganancia. Volví a caer. Volví a poner la misma posición que tenía. Y cae descargadito. O sea, no hay mucho lo que yo tengo en Tesla. Entonces, se puede decir que esta posición de 100 acciones inclusive me podría, wow, poner un Cossabres muy bajo. Y la realidad es que, y en este portafolio no tengo nada de Tesla. El portafolio de trading no tiene nada de Tesla. Entonces, se puede decir que entrar ahí podríamos estar jugando un rechazo hacia la media móvil 20 por la cantidad que ya ha caído. Algo así como le hicimos a Humana, ¿no? Que salió positiva, gracias a Dios, y sigue estando a hoy precio, creo yo. Algo así como le hicimos a Google. Pero claro, me dirán, Drew, pero es que estamos comparando a sectores fortalecidos contra un sector no fortalecido. Es correcto. Y por eso viene la primera reflexión y cómo yo estoy preparando. Y le voy a dar el ejemplo de Tesla hacia una, hacia algo que está inesperado. Aunque esto está muy esperado. La caída del Tesla se, les cuento que está esperada. Lamentándolo mucho, esta es una caída esperada. Es una esperada, es una caída esperada. Y aquí con esta acción yo voy a dar mi sermón de la mañana. Porque este es el perfecto ejemplo para que ustedes entiendan que uno no puede trabajar con Hope. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo me estaba, me puse un poco molesto cuando estaba viniendo ese montón de promoción de otros canales que patrocinaban este estilo de memes, que yo no digo que no suban, pero estuvo un poquito más, me puse bravo, me molesté y ataqué duro, a pesar de que compré y tuve que ir a pedir disculpas para que la gente se sintió mal. Pero es porque patrocinan algo que se llama el Hope. El Hope, el Hope, la esperanza. Y la esperanza en trading no funciona. Nosotros no podemos comprar esperanza. Yo sé que al entrar ahí donde estamos, estamos comprando esperanza, porque no han resuelto nada y esperamos que lo resuelvan. Creo que se espera. Pero por ahora no han resuelto nada. ¿Qué pasó? Se espera que mañana Tesla informe una caída del 40% en sus ingresos de ganancias operativas. Imagínate. La primera caída en ingresos en cuatro años. Primera caída en ingresos en cuatro años. Eso es lo que se espera. Eso nos llevaría a cuatro años. Pero quizás ya está descontado. Quizás. Yo siento que sí. Yo siento que está descontado y por eso está cayendo. Porque si ya es lo que se espera. Sí, exactamente. Eso es lo que se espera. Y tenemos la esperanza. La esperanza sería que no vengan peores. Que no vengan peores. Entonces no podemos tradear bajo esperanza. Sabemos que eso está descontado. Y que entrar en Tesla es peligroso. Ahora, el descuento que tiene Tesla es muy fuerte. Y sigue siendo la compañía que se permite de carros bajar, eléctrico sobre todo, bajar el precio y seguir en ganancias. El hecho lo ha demostrado. Eso neutralizaría a la competencia. Ya Tesla pasó por los momentos en que necesitaba pedir dinero prestado. Ya Tesla tiene buen dinero. Supo aprovechar ese boom que existió. Y si el petróleo sube, que creo que puede ocurrir, tal vez podríamos tener a Tesla nuevamente siendo la más buscada debido a que las personas llevarían su cabeza un poco más hacia lo eléctrico. Que les cuento, el que tiene un carro eléctrico generalmente nunca retrocede a uno de gasolina. Eso sí se los digo, es un fact. No solamente lo digo por estadísticas que se ven, sino por lo que uno habla con los dueños de carro eléctrico. Ahora, que no sea, por ejemplo, en el caso mío que yo me compre otro Mercedes, quizás no. Me niego a pagar tanto por un carro eléctrico. Está bonito, yo sé. De hecho, tengo a Marciano que tiene un bicho de esos, de águila, comparando con el carro. Una gaviota, ¿no es? Una gaviota. O sea, la puerta. Él se compró el gaviota, el modelo X. El X. Ahora, comparándolo con el Mercedes, él me dirá. Me imagino que hará un review, un vlog. Vayan a ver su vlog para ver qué opina Marciano. Pero la realidad es que es muy costoso. Y Tesla, bueno, Tesla es, también puede ser costoso, porque la gaviota esa vale casi 90 mil dólares también. O sea, tampoco es tan barata, pero Mercedes es más caro. Pero la realidad es que Tesla tiene competencia. Porque a pesar que Tesla no es más caro que Mercedes, tiene competencia, por otro lado. Y eso es lo que a Tesla le, es el talón de Aquiles, porque lo obliga a bajar precios. Me enteré que bajaron 2 mil dólares más, creo, en sus vehículos. Entonces, eso hace que su margen disminuya. Y a los inversionistas no les gusta que el margen disminuya. O sea, a usted como consumidor sí, pero al inversionista, nosotros que estamos dentro de Tesla, no nos gusta que el margen disminuya. Que lo clave en durísimo. Pero eso sí, cuando uno lo va a comprar, lo quiere barato. Es una controversia muy grave. Bueno, a los poseedores de Tesla tampoco les gusta que los precios disminuya. Es verdad. Veíamos, ¿no? Por eso es que me gusta lo que pasó con Mercedes, a pesar de todo, no disminuyeron mucho. ¿Me entiendes? Porque sigue siendo un carro exclusivo. No lo veo tanto en las calles. Entonces uno se siente bien, ¿no? O sea, estoy manejando un carro caro, pero es que no hay muchos allá afuera. Pero sabes que cuando tú lo quieras cambiar, vender, va a seguir siendo un... Va a perder valor, pero va a seguir siendo un auto caro, digamos. Sigue siendo un auto caro, pero pierde valor. Digamos, va a conservar más el precio como lo conservaban más antes los Tesla, que era uno de los motivos. Por lo cual tú compras un Tesla. Aunque yo no dudo eso de mi carro. Yo tengo miedo de preguntar cuánto vale. Bueno, también depende del mercado, ¿no? Sí, porque ahorita ¿quién quiere un carro eléctrico y de alta gama? Eso todo hay que considerarlo, inclusive cuando se compran cosas. Pero bueno, aquí estamos hablando de que usted tiene que tener paciencia. Yo siempre le digo, si usted quiere tener Tesla en su portafolio, tenga paciencia. Se lo vengo diciendo, la gente quería comprar... Ay, moví la gráfica. La gente quería comprar Tesla allá arriba. Dije, no papá, ¿pero qué usted está haciendo? Déjame quitar esto de aquí porque la moví y la movió ya dos veces y no sé dónde está. Usted quiere comprar Tesla aquí arriba, donde tenía una gran resistencia increíble. Papito, no, 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 no le de, no le pegue ahí, no le pegue ahí, es peligroso pegarle ahí. Espere, va a ver si rompe, va a ver si apoya. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una caída. Estamos viendo que sí es posible. Estamos viendo que la paciencia te ayuda a hacer mejores entradas. Pero es porque te preparas. ¿Y cómo tú te preparas? La primera cosa es con cash. Vamos a suponer que estamos hablando de una sola acción, que aquí voy a hablar de todo. Es con cash. Ya estoy adentro, me relajo, se fue el precio, no importa, yo no la compro. ¿Por qué? Porque todas estas activos en bolsa, en cripto es un poco más difícil, pero en bolsa que es tan sencillo realmente, bolsa es más sencilla que cripto, porque podemos tener una idea de lo que cuesta algo. En cripto es muy difícil. Me dirán el Halby, me dirán los mineros, Drew, podemos calcular. Realmente eso no tiene nada que ver con cuánto cuento una acción. Porque miren, ahí está, para construir un Tesla de repente costará, no sé, 20 mil dólares, no sé, construir un Tesla. Tesla barato, 20 mil dólares construirlo. Pero usted sabe que eso no significa que la acción puede reflejar un valor. Realmente no. Porque no significa que los carros Tesla se van a vender siempre por encima de 20 mil dólares. De hecho, lo vemos con Ford, que construir la F-150 le salió muy costoso y no la pueden vender, adelante, y no la pueden vender a lo que costó. Entonces, si un minero está minando Bitcoin, valga la redundancia, no significa que porque esté montado en 40 mil dólares, significa que el minero no va a perder plata. Es más complejo la minería de cripto que lo de un carro. Es más complejo porque hay otros factores. Pero de todas porque son escasas, etcétera, ilimitados. Claro, pero es para que más o menos me entiendan que es difícil en cripto saber cuál es el valor real de algo y sobre todo cuando son criptos, son monedas, ¿no? Como decir, cuál es el valor del euro. No puede saber el valor del euro hoy, pero varía según el supply, según la fuerza, según el país, según las políticas. Entonces, es complicado, pero en una acción, la situación por lo menos se simplifica un poco más cuando la podemos comparar a su valor, a su valor intrínseco, al valor de ella, al valor del fair value, a la cantidad de edificios que tienen, a la cantidad de máquinas, a la cantidad de empleados, a lo que producen al año, la cantidad de dinero que produce. Todo eso nos puede ayudar a nosotros a determinar un valor en el mercado. Y ese valor en el mercado que es completamente calculable, que yo me he puesto flojo, porque tenemos varias plataformas, entre ellas Guru Focus, que te dan un valor también para no quedarnos solo con Guru Focus. Tenemos también el de Morning Star, para no quedarnos con el Morning Star. Tenemos otros valores que tienen que ver con el Evita, otros valores que tienen que ver con el, ¿cómo se llama el otro? El PER, tenemos muchos artificios, muchas formas, muchas herramientas para nosotros poder determinar el valor de una compañía, inclusive comparándola con el sector. Y Tesla estaba sumamente costoso. Tesla, a pesar de toda la caída que ha tenido, sigue cotizando nueve veces. Nueve veces su valor, un PER nueve. Lo que cotiza, lo que vale Ford, lo que vale General Motors. O sea, sigue estando cara según el mercado. Según el sector. El sector. Pero hay que considerar que Tesla más o menos pasa a ser tecnológica también. Sí. ¿Verdad? Entonces, sabido esto, entendiendo esto, nosotros tenemos un plan. Y esto básicamente te ayuda a ti a entender por dónde va el programa de hoy. Porque el sermón de hoy es, brother, ¿qué estás haciendo con tu vida? Haces un cost average y lo haces todo aquí, taca, 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 te quedas sin plata. Y cuando llega al peor de los casos, usted simplemente no tiene dinero para entrar o no entra, le da miedo. Entonces, cuando usted entra, que sepa ya cuando está entrando, dónde va a ser su segunda entrada, si cae más. Drew, pero es que si cae más, ¿para qué vamos a entrar ahí? Porque usted no es adivino. Ni usted ni yo somos adivinos. Yo realmente no sabía que Tesla podía caer hasta acá. Yo solamente no voy a comprar Tesla en una zona donde no, para mí no son zonas de compra. A partir de que entre en zona verde, ya yo me puse activo y no entraba. ¿Por qué no entraba? Porque veía perfectamente una alineación bajista y no romper la media móvil 50. No rompía la media móvil 50. No rompía la media móvil 50. Entonces, ahora esto es sobre extendido. Me puedo dar el lujo de empezar a comprar por la sobre extensión. Es la primera vez que me sobre expongo, que me sobre extiendo y que el precio podría ir a buscar esa media móvil 20, pero estoy sobre extendido en niveles que a mí me gusta. Entonces, se hacen las dos cosas. Estoy sobre extendido en niveles que me gustan. Es una gran compañía en el sector de carros. Es el líder. Tesla sigue siendo el líder, aunque se lo está llevando por los cachos. Sí, según Marciano Tech, dice que es la mejor. Ah, bueno, Marciano Tech dice que es la mejor, pero es que Marciano Tech es un adicto a Tesla. Ayer estaba peleando conmigo que cuál es mejor, Tesla o Mercedes. Definitivamente Marciano sabes que perdiste. Es Mercedes. Bueno, ahí te preguntaba también. Mejor que Mercedes. ¿Marciano? ¿Marciano ayer lo admitió? ¿Lo admitiste, Marciano, sí o no? Él lo admitió completamente. Está grabado eso. Mejor que Mercedes. ¿Verdad, Marciano? Eso está grabado. Eso tiene evidencia. Evidencia, ¿verdad? ¿Sí o no, Marciano? Para las dichas Jumbotón. Está enamorado. Mira, él va al... ¡Dru, pásame la llave al Mercedes! Él nunca me ha pedido las llaves de la F-150. ¡Ah! ¡Ah, güey! No vale, en serio. Tesla está montada en uno de los primeros sectores tecnológicos a nivel de carros eléctricos. Sus baterías, su sistema de carga, ¿verdad? Sí. Aunque hay otros que le están haciendo competencia fuerte, como el caso de Rivian. El otro en China, ¿cómo se llama este? PID. PID. O sea, vamos a estar claros. Tiene competencia. Y eso es lo que a mí no me gusta de invertir. De invertir. Mira, le voy a pedir el carro a tu mamá. Mi mamá tiene Tesla. Te quiero. Esa sí sabe de calidad. Dice, le voy a pedir el carro a tu mamá. Esa sí sabe de calidad. Bueno, puede ser. Si yo le digo a mi mamá cuál es el mejor carro eléctrico, ella va a decir Tesla. Tesla, ¿no? Es que Tesla es una secta, bro. Es una secta. Bueno, entonces nosotros tenemos que valorar que es por eso que a mí no me gusta Tesla. No es que no me gusta Tesla la tecnología. Yo lo estaba hablando aquí con Denry. Es que a pesar de toda su tecnología sigue siendo un vendedor de carro. Y la venta de carro tiene mucha competencia. La vimos a los inicios cuando inventaron los carros. Vimos que cuando salió Ford y General Motors a competir, alrededor de ellos salieron cientos de fabricantes tratando de imitar a General Motors y a Ford. Y realmente es que hoy en día no hay muchos fueron absorbidos. Dodge fue uno de ellos absorbido. Muchos fueron absorbidos. Entonces lo bueno de esto es que bueno, sí, Tesla es uno de los primeros. Entonces, ¿qué significa esto? Porque anteriormente se intentó hacer un carro eléctrico, pero vamos a decir que Tesla fue el que realmente lo puso a valer. El que lo vendió, el que lo popularizó fue Tesla. Eso tiene una ventaja sobre Tesla si mantiene su innovación, que lo va a hacer porque Elon Musk es tremendo CEO. Así que Elon Musk es tremendo dueño de Tesla y sabe lo que va a hacer. Así que por ahí estoy más tranquilo. Cuando se mueran los mojas ahí me preocupo. Pero por ahora yo sé que lo va a hacer bien. Va a seguir innovando. Va a seguir viendo lo que pasa. Y ojalá que no vea Tesla como un juguete. Porque yo creo que la Cybertruck lo pensó siendo un juguete. Porque en realidad es un carro. Inclusive mucha liability ese carro afuera. Un carro tan pesado que se le van los frenos y yo no quiero chocar contra un Cybertruck. Se le va el acelerador. ¿Tú te imaginas que te lleve un Cybertruck por el medio? Bueno, o sea, tiene el sistema. Ante colisión, ¿verdad? Sí, claro. Pero si le falla el sistema de colisión. ¿No ves lo que me pasó ayer con el Mercedes? ¿De qué? Que desactivé el sensor sin querer. Porque tiene tanto... Desactivé el sensor de parada fuerte sin querer. Y de vaina me llevo el garaje de un amigo. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener cautela. Los sensores a veces fallan. Y nunca desconectes el sensor. Nunca. Porque a mí es el sensor de pi, pi, pi. El otro día no salvó. El de la Ford no salvó. El otro día el de la Ford no salvó. Exactamente. Andamos y la Ford no salvó el sensor de la Ford. Entonces, los sensores son buenos. Excelente. Ojalá. Ojalá que disminuya el accidente. Es que yo creo que... Si le falla al Marciano, el Tesla nunca falla. Sí, sí le falla. El Tesla nunca falla. Bueno. A mí Mercedes me salvó también la vida una vez. Pero no quiero probar ese sensor, Marciano. No, no le tengo confianza a ningún sensor. Yo tengo mi freno. Aunque la vez pasada me salió de la camioneta. Pero los Tesla nuevos no tienen sensores, ¿no? Cámaras. Cámaras. Funciona todo con cámaras. Sí, cámaras. Pura cámara. Pura cámara. Pura cámara. Bueno. Anyway, ¿qué quiero decir con esto? Que, muchachos, Tesla no está demostrando lo que es la paciencia. Si usted quiere entrar, tenga paciencia. El problema, ¿sabes cuál es, Drew? Que los inversores, particularmente los institucionales, tengan la paciencia. Porque según, por ejemplo, Bloomberg Intelligence, son esos los que están perdiendo la paciencia. En cuanto al entusiasmo de la conducción autónoma total, que la hemos prometido hace una década, más de una década, que si no estoy mal. Y los robotaxis, otra gran apuesta, ¿verdad? Que hacía valorizar a la empresa. Una gran compañía futuro, ¿no? Una gran valorización, pero para la cual tampoco todavía se dislumbra ningún avance, ni siquiera tiene aprobaciones regulatorias en ningún lado para comenzar a poner en marcha, ¿no? Entonces, en conclusión, ahí viene lo que les estoy diciendo. Hay que ver los fundamentos y las promesas de la compañía. La paciencia, como dice, la están perdiendo los inversores, pero es porque los fundamentos de la compañía han prometido algo y no nos los han dado. Pero recordemos que hay que ver la nueva valorización sacando muchos factores fuera y lo que nos va a decir Elon Musk ahorita. Ahora, cuando cae, una gente dice, cae más, compramos más. Les voy a repetir esto. Compramos más calidad. Compramos más también que sean fuertes en el sector. Eso sí podemos decir que Tesla es fuerte en el sector. Eso sí lo podemos decir. Tesla es fuerte en el sector. Es calidad. Es calidad. Y hay otros factores que son la proyección de esa compañía al futuro. Porque cuando usted está comprando acciones, usted no está comprando la valorización de hoy, sino la valorización de aquí a seis meses o quizás años. Y eso el mercado castiga más porque él trabaja por, no por hope. El hope no. Trabaja por promesa. Porque la empresa le dice estoy haciendo esto, ve que está haciéndolo y entonces valora eso a largo plazo y es por eso que las acciones suben de precio. Las acciones no suben de precio porque hoy dijo Elon Musk, no, si van a moverse, pero su valor cambia en años. Y es cuando tenemos que entender por eso que decimos que el mercado es altamente manipulado, pero es altamente manipulado por eso mismo, porque se deforma el valor en corto tiempo. Pero a largo plazo tiende a buscar su valor. No sé si me explico. Se manipula porque es muy volátil, pero realmente el valor de una empresa no cambia todos los días, sino cada mes podríamos revaluar su valor. Y esa revaluación a veces dura por meses para cambiar el fair value de una compañía. Así que tenemos que entender que hay que tener paciencia y esto es la base porque muchas personas me han dicho que están perdiendo a la madre en Tesla. Y es cuando le digo si usted está perdiendo la madre en Tesla que estaba avisado. Cuando el problema que está teniendo, usted tiene que verse a usted mismo y siempre pensar en el peor de los casos. Esto no son las las lo que tenemos que hacer. Eso es solamente para entender el por qué es importante pensar nosotros en lo inesperado. Porque lo esperado ya sabemos, vamos a sacar ganancia y nos vamos a hacer ricos. Perfecto. Pero qué pasa si eso no sucede? Inesperado porque quizás la tendencia es muy alcista y es imposible que caiga. El mercado está haciendo los mejores earnings de la historia. Muy buenos earnings. Se los digo de una. Los earnings no muestran un mercado de caída. Todo lo contrario. Pero qué pasa si a pesar de todo eso, el mercado cae? Ese es el programa del día de hoy. Qué pasa si el mercado cae y a dónde podría caer? Así que ahora sí comenzamos con las noticias y de like, porque no le he pedido like para comenzar este programa en 5. Cuántos like hay? 155, 155. Vamos a subir esos like en 5, 4, 3, 2, 1 para comenzar este programa. Dale like ahorita mismo. Es un minuto que te estoy pidiendo para darle like, compartir y comentar. Y para todo preparar las noticias de Enrique Chávez. Emocionadísimos. Y para todo preparar las noticias de Enrique Chávez. Y para todo preparar las noticias de Enrique Chávez. Y para todo preparar las noticias de Enrique Chávez. Y para todo preparar las noticias de Enrique Chávez. Y para todo preparar las noticias de Enrique Chávez. Y para todo preparar las noticias de Enrique Chávez. Y para todo preparar las noticias de Enrique Chávez. Y para todo preparar las noticias de Enrique Chávez. Y para todo preparar las noticias de Enrique Chávez. Y para todo preparar las noticias de Enrique Chávez. muy bien estamos listos tenemos 267 likes 267 likes que pichirres con 222 personas que increíble pero bueno que paso bueno debe ser el cambio de horario que los tiene así aunque el cambio de horario fue hace meses pero bueno está bien paso un mes paso un mes nomás así es quiero aclarar algo a Mercedes tampoco le falla nada al que le falla es a mí que le desconecté el sensor y ya no se lo desconecto más nunca que a veces me da rabia que me quiero pegar más y no me deja pegarme más le doy hasta el fondo del acelerador y no me deja llevarme algo por delante entonces me quería pegar bien pegadito y por eso le quité el sensor no lo hago más claro te gusta el peligro me gusta el peligro número uno entonces me gusta pegarme los carros y pasa así te gusta el peligro y el Mercedes no colabora claro entonces le desconecto al sensor pero no ya no lo hago más porque el sensor te puede salvar la vida dale vamos seguimos bueno 291 likes 291 likes el delay dale con todo todavía son pichirres vamos por 614 la gente prefiere irse al programa que dar like vamos todavía no he dicho las razones en este programa vamos a hablar de cómo yo me preparo para lo peor o cómo me preparo para lo inesperado y por qué lo hago quédate que voy a dar unos tips bien interesantes ya te di el tips de Tesla con los sell puts un ejemplo pero te voy a decir cómo me estoy preparando en Bitcoin por qué me estoy preparando en Bitcoin y qué pasa con Bitcoin el peor de los casos hoy el peor de los casos pudimos haber hablado eso lo pudimos haber hecho en otro programa Bitcoin el peor de los casos vamos las acciones de Verizon borraron las ganancias previas a la comercialización perdón del día de hoy y están cayendo en este momento ligeramente cuando la empresa de telecomunicaciones con sede en Nueva York informó ganancias del primer trimestre que superaron las estimaciones ayudadas por el crecimiento de su unidad inalámbrica para el periodo que finalizó entonces que finalizó el 31 de marzo Verizon ganó 1.1,15 dólares ajustados por acción mientras que el ingreso los ingresos aumentaron un 0.3% año tras año a 33.000 millones de dólares lo que ayudó al trimestre fue un aumento interanual del 3.4% en los ingresos de servicios inalámbricos a 19.500 millones de dólares imagínate tú una caída en relación a su a su doble techo de 8.35% con buenos earnings por eso es que uno se asusta y uno dice wow será que esto es bajista por eso te digo vieron Verizon reportó bien y el movimiento bajista hay que ver su guía ¿no? quizás la guía tiene algo que ver en esto no lo creo porque viste que había subido mucho en pre-market y incluso o sea subió un poquito más cuando abrió el mercado y luego comenzó a retroclarar es un gap alcista importante y porque hace un gap alcista y después cae porque el mercado tiene presión vendedora y está en una zona de venta ¿ven? entonces ahí es cuando vengo y les digo el análisis técnico y el análisis fundamental van de la mano subió pero hay una resistencia en esa zona tenemos doble techo y no fue lo suficiente para la empresa y creo que va a ser rango o caída a la 200 ¿cuál es una buena zona de entrada? ya escuchamos los fundamentos a corto plazo el precio puede ser manipulado el precio puede tener miedo la presión del vendedor la presión vendedora la presión de las instituciones pero usted sabe que es una buena empresa reportó bien también viene reflejado en la subida que ya tuvo ¿no? entonces lo que estamos buscando es algo extraordinario ahora el precio por abajo la media móvil 200 o en la media móvil 200 ya nos llama la atención entonces para mí Verizon es una buena compañía aunque a mí me gusta más T-Mobile y en la 200 no veo por qué no entrarle quizás ahí no me gusta pero en la 200 por qué no entrarle ¿qué más? bueno también le añadió 389 mil suscriptores de banda ancha durante el periodo el sexto trimestre consecutivo que muestra ganancias Verizon Business registró 151 mil adiciones de servicios de acceso inalámbrico fijo durante el periodo y también añadió 53 mil internet bueno servicios de internet y Fios no sé qué no lo conozco eso nuestros óleos de resultados muestran que nuestro equipo está cumpliendo nuestro desempeño en el primer trimestre nos prepara para un 2024 exitoso decía el director ejecutivo entonces y estamos en camino a cumplir con nuestra orientación financiera y generar adiciones netas positivas de telefonía pospago para el consumidor durante el año nuestra base de suscriptores inalámbricos fijos continúa creciendo rápidamente y nuestra red sigue siendo con diferencia la mejor de la industria de cara al futuro acá viene la guía Verizon todavía espera ganar entre 4.50 y 4.70 dólares por acción anualmente estamos hablando ¿verdad? en comparación con la estimación de los analistas de 4.57 o sea que ¿baja un poco la guía? no no de 4.50 a 4.70 está en el promedio o sea el promedio está la media de la guía está por encima de la estimación de la estimación bueno señores entonces estamos viendo lo que les dije oportunidad para ver eso espera que los ingresos por servicios inalámbricos crezcan entre un 2 y un 3.5% mientras que se prevé que el EBIT ajustado crezca entre un 1 y un 3% ¿cuál es la que era la de la de la de T-Mobile? Temus Temus T-Mobile también salió y tuvo un retroceso a mí me gusta más T-Mobile por simpatía de repente podríamos jugar T-Mobile ¿no? T-Mobile en los 158 se podría jugar T-Mobile por simpatía ojo cuidado el sector de telefonía celular está como que un poquito flojo ¿no? al ver los números de Verizon que no sube el sector no está tan fuerte cuidado por los sectores y cuidado por la presión que estamos viendo es una presión definitivamente bajista a pesar de que nos están dando buenos earnings el precio no sube se mantiene en rango eso no me gusta cualquier ¿será que están a la espera de las grandes tecnológicas? porque esta semana son las grandes tecnológicas ¿no? sí esta semana tenemos por aquí bueno el día de hoy entonces Verizon mañana tenemos a Visa tenemos a Tesla tenemos a Pepsi General Electric Texas Instruments el miércoles viene Meta viene Qualcomm y vienen las buenas ya viene AT&T acá con la amiga de Verizon viene Boeing también el jueves cuando se pone linda la cosa viene Google ¿no? el jueves el jueves que viene Microsoft viene Alphabet y viene T-Mobile Caterpillar Intel uy papá uy Dios mío esta semana está como que como que posicionarse y esperar a ver qué pasa vamos a ver ya vamos a hablar de lo que está de lo que creo yo que está pasando seguimos con las noticias vieron que los earnings son earnings fuertes entonces las ganancias están fuertes bien fuertes están muy fuertes pero entonces porque el precio cae quédate que aquí lo vamos a explicar porque el precio cae a pesar que ganancias fuertes dale bien teníamos que el viernes entonces las acciones semiconductores estaban experimentando una ola de ventas en medio de preocupaciones sobre los próximos resultados trimestrales del incondicional de la inteligencia artificial Supermicrocomputer o ticker symbol SMSI y preocupaciones sobre el gasto relacionado con la inteligencia artificial también había artículos que hablaban de que Supermicrocomputer estaba cayendo entre otras ¿verdad? Nvidia también y todo casi todo el sector de semiconductores debido a preocupaciones de que la burbuja de la inteligencia artificial esté estallando esto es lo que se podía leer en medios como Sikin Alpha y Bloomberg está estallando la inteligencia artificial sí señor aparentemente eso es lo que ha provocado el retroceso que estaba teniendo que había comenzado la semana pasada una burbuja de meses entonces vamos a ver yo creo yo no estoy muy de acuerdo con la burbuja pero vamos a ver ¿qué más? tenemos que Apple UBS ha rebajado calificación de Apple de Amazon de Alphabet de Meta de Microsoft y de NVIDIA a neutral para desde sobreponderación citando la reversión del impulso de las ganancias desde su mínimo en enero hasta su pico de abril de 2024 las acciones de estos seis grandes ¿verdad? avanzaron en 117% desde entonces han disminuido un 8% firmó un grupo de estrategas entonces de UBS cada una de estas acciones junto con Tesla se han retirado de sus máximos recientes con el fabricante de vehículos eléctricos cayendo aproximadamente un 50% en NVIDIA cayendo alrededor de un 20% según los analistas todo el sector tecnológico las ventas minoristas en discrecional y medios y servicios interactivos entretenimiento doméstico como Netflix y demás son los que están bajo el el ojo del de la tormenta del huracán en este momento y por eso están previendo una disminución en las ganancias y por eso les están bajando la calificación siguiente siguiente eh son todas esas opinión por eso le digo siguiente que bajan bueno que no tenemos esas son las noticias que tenemos perfecto análisis vámonos puros análisis realmente no hay noticias son opiniones opiniones y opiniones y más opiniones y nosotros somos los que damos nuestra propia opinión a veces escuchar la opinión de otro es bueno siempre y cuando eh usted no esté analizando ¿no? porque si usted está analizando análisis usted primero y después que usted tiene el análisis veamos la opinión de los demás bueno pero está bueno ver las opiniones para ver los datos que te dan claro los datos en qué se basan claro en qué se basan esos datos pero pero es que no hay muchos datos nuevos o si hay estamos esperando proyecciones proyecciones y los earnings todavía no ha pasado vamos a ver vamos a ver porque en pantalla ya va en pantalla nada ya va espérate en pantalla nada en pantalla todavía nada en pantalla vamos a tener ahorita el precio del SPX ya voy para Bitcoin señores es que tengo que analizar primero la bolsa porque si yo no analizo la bolsa yo no la tengo clara en Bitcoin tampoco nosotros hablamos de un rango del 6% para el SPX un rango del 6% para el SPX una caída del 6% para el SPX y estamos llegando al cálculo de nosotros ahí está la trampa eso es lo que nosotros calculamos era un 6% 5 o 6% que es lo que el mercado retrocede normalmente cada 3 o sea puede hacer esto cada 3 3 veces por año inclusive es hasta el 10% porque hasta el 9% porque después del 9% lo hace una vez quizás por año ¿verdad? una vez tiende y caer en vermarque una vez cada 3 años entonces escuchen a partir a partir del 5% al 9% el mercado lo hace una vez en averaje una vez por año más del 9% o sea el 10% en corrección una vez cada 3 años y perdón una vez cada pues 3 veces perdón del 5% al 9% al 10% 3 veces lo puede hacer por año ahora sí más de un 10% corrección una vez por año son averajes y más del en vermarque más del 20% del 10 al 19 es eso y del 20% arriba lo hace cada 3 años una vez cada 3 años esos son esos son averajes eso es estadística eso no significa que tiene que ser así en base a estadística nosotros vemos que una corrección al 10% es poco probable mucho menos que lleguemos a corrección al más del 10% es poco probable por la situación que tenemos política y la cantidad de evidencias alcistas que estamos viendo pero el precio tiene que corregir cuánto no lo sé cuánto tampoco pero ahorita está en retroceso y ya va por el 6% de retroceso con un rebote en esa zona pero igualito llegamos al 6% significa que ya estamos en el lugar donde podemos meter la primera cucharada ¿por qué podemos hacer eso? porque bueno ha corregido y llegó al punto donde ya normalmente 3 veces por año lo hace entonces a partir de ahorita oye ya estoy ya estoy en retrocesos importantes se dice que es un retroceso importante el SPX yo no estoy evaluando aquí a Google yo estoy evaluando el SPX ahora eso incluye rotaciones por supuesto y por eso es que cuando el mercado cae se dice que está en proceso de rotación por otro lado el SPY está en lo mismo está justamente en la última parte donde la corrección o perdón mejor dicho el retroceso está en su punto de averaje es lo mismo SPY SPX es la misma cosa este es el índice como tal el fuerte y este es el ETF del índice los siguientes mercados también han llegado todavía no ha llegado fíjate al averaje de corrección el QQQ ya pasó el averaje de corrección lo pasó se está acercando ahorita a un punto interesantemente peligroso porque él está en el 7-8% por eso es normal lo que no quiero es que el QQQ rompa las 200 eso no lo quiero las veces que el QQQ ha roto las 200 del mercado en general entra en pérdida ahora cualquier entrada cerca del QQQ a la 200 es muy buena entrada en las compañías que pertenecen al QQQ buscar aquellas que han sido mayormente castigadas ahora LMT ya sabemos que es alcista por los conflictos que existen pero no podemos podemos ver más o menos que si es alcista pero no está influyendo tanto en esta caída debido a que no estamos viendo tampoco un gap tan alcista estamos viendo lo normal en conflictos por supuesto se esperan mandar muchas armas para allá pero no es realmente en mi opinión el conflicto lo que está haciendo esta caída de hecho creo que Wall Street tampoco se lo acredita a la a la guerra simplemente se lo está acreditando a una burbuja a una sobre 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 reacción del mercado anteriormente a lo de la inteligencia artificial yo me voy por ahí también a la sobre reacción no a la burbuja a la sobre reacción del precio y ahora lo voy a explicar entonces a partir de este momento yo Drulozano empiezo a ver posiciones de entrada en las compañías que pertenecen al estándar Ampoule 500 las 500 compañías más importantes del mundo que en este caso ustedes saben cuáles son yo estoy viendo a Google ya estoy viendo a Apple ya estoy viendo a Tesla ya estoy viendo a las magníficas y estoy también viendo a las notas magníficas que pertenecen y que son buenas compañías pero cuando yo me preparo para lo peor porque entrar en un crash vamos a suponer que viene un crash ese es mi 40% yo no lo estoy viendo pero me tengo que preparar a pesar de que estoy metiendo dinero yo no había tenido tanto cash hace mucho tiempo de hecho por eso me permití comprarme mi juguete porque no había tenido tanto cash hace mucho tiempo a pesar de que he invertido en muchos lugares ese cash lo tengo que invertir porque cash ahí no funciona y por eso es que ahora yo me preparo para lo peor yo lo que hago es proteger mi capital y decir bueno esto es lo que voy a empezar a invertir y si el mercado si me equivoco con esto voy a resolver mi equivocación lo primero que yo hago es hacer un budget es preparar mi jugada ¿cuánto pienso en esta tanda del 6% meterle al mercado? y veo todo lo que tengo cash para invertir y empiezo mi sección y empiezo entre un 10 y un 20% para acomodar dependiendo de lo que tienes en este caso tengo un 60% más o menos lo quiero llevar un 40% 50% creo que va a meter un 10% un 20% máximo entonces empiezo a determinar cómo lo voy a hacer y ya empecé con lo primero un 6% pero qué pasa si el mercado cae mucho más si el mercado cae mucho más yo estoy preparado porque también tengo cash para aguantar el mercado allá abajo inclusive más porque sigo tratando de mantener un 40% cash entonces yo lo que estoy relocando en el mercado es la ganancia básicamente volví del 60 70% cash que uno tiene lo vuelves a llevar a un 50 un 40% cash dependiendo tu caso es que yo no tengo mucho cash por eso te estoy hablando de esto porque yo te estoy enseñando cómo prepararte para lo inesperado si usted tiene mucho cash está metido hasta los tequetekes en este momento es que usted no se preparó para lo inesperado yo me estoy preparando para lo inesperado cuando le dije que empecé a sacar ganancias hace unas cuantos meses hace un mes atrás mejor dicho y desde este tiempo les he dicho estoy entrando estoy tradeando estoy sacándose el put pero inclusive el portafolio de trading el portafolio de trading no había no se estaba llenando sino hasta ahora y el portafolio está completamente rojito el único que tiene entrada ganadora es el de google pero el portafolio está completamente rojito esto lo que da es tristeza y eso nos está diciendo nosotros que tenemos que tener más cautela en la entrada de swing me he dado cuenta que están haciendo mucho swing no están haciendo nada de intradía realmente mantienen la posición abierta o porque se equivocaron en la entrada y la quieren pasar a un positional que no está mal yo prefiero que hagan eso a que pierdan plata pero la realidad es que están tratando de jugar en contratendencia cuando la contratendencia se utiliza solamente para swing trading y positional o sea no para swing trading ni siquiera para positional o largo plazo cuando usted está haciendo intradía es a favor de la tendencia y la tendencia en este momento es bajista ahorita a partir de que la media móvil cruzó es bajista ojo eso no significa que ahí no mismo rebota porque está en zona de rebote significa que me muestra como especie de un rango entonces estamos en rango o una caída o continuación de la caída si estamos en rango estamos en la parte baja continuación de la caída por supuesto rompe el rango ya no tendríamos un rango entonces estamos más hacia eso el rango o la caída entonces ahí hay un problema hay un problema porque el precio para ir en corto está alejado de las medias móviles y para jugar en rango tenemos que entender que es al cruce de las medias móviles y ya tienes que calcular que tu ganancia sea al cruce de las medias móviles y ya y no tienes ninguna confirmación de rebote entonces no puedes entrar todavía no tienes ninguna velita verde que te dé inicio de que el mercado dejó de caer necesitamos una velita aunque siga cayendo porque puedes sacar una velita como esta una vela verde que supera la roja perfecto para una entrada al cista y resulta ser que el mercado cae esa vela verde supera la roja puede ser muchas de esas posiciones que tenemos ahorita en rojo una falla en la entrada y está bien nunca había visto el portafolio tan rojito ojo poquito porque también estamos seguimos estando positivos en el año inclusive el portafolio de los muchachos sigue estando positivo entonces ese portafolio está positivo todavía bien positivo o sea al cuarto está en 25 el portafolio significa que esto significa que tiene una buena proyección si yo cerrar ahorita esa cosa me llevo un 20% anual está bien para mí apenas está comenzando el año lo que no puedo es bajar eso y ahí es cuando yo quiero alertar Edimar que se los diga alertarlo que no podemos perder las ganancias eso es algo que lo tienen que entender usted no puede perder las ganancias si usted está perdiendo la mitad de lo que ella está ganando usted tiene que tener cautela porque usted no puede perder sus ganancias y eso es lo que la mayoría de las personas hace perder sus ganancias y saben por qué pierden sus ganancias porque no se preparan para lo peor porque creen que el mercado va a seguir subiendo yo tengo que estar monitoreando que a mí no se me caiga el mercado yo tengo que estar monitoreando que mis ganancias no sean afectadas y eso es con la experiencia eso yo no lo yo no puedo venir acá y darte a ti y meterte un chip en la cabeza y de un día para otro hacerte entender que lo más importante es preservar el capital yo no lo puedo hacer yo te puedo dar a mí todas mis estrategias pero yo yo no puedo cambiar tu mentalidad yo te doy todas las estrategias pero no puedo cambiar tu mentalidad está en ti cambiarla ahora voy a tratar de enseñarte cómo controlar esa mente no y una de las cosas que es es quitar de tu mente la avaricia la avaricia rompe el saco usted está ganando un buen porcentaje tome ganancia la avaricia rompe el saco recuérdenla la avaricia me puede romper el portafolio no me puedo sobre exponer sobre todo cuando el mercado te ha dado ganancias increíbles porque todo lo que sube tiene que bajar el mercado está bien bien bajista Drew pero por qué lo veo al cista si está en la macro está el cista pero el sentimiento es bajista porque el sentimiento es bajista porque reportan bien rebota y vuelve a caer ahora se lo diga a mi querido Denry Denry hoy le vamos a hablar sobre sobre preparándonos para un crash y Denry pero qué crash el mercado está rebotando me dice por eso mismo no es que va a caer es que hay que prepararnos por si acaso sigue cayendo y tú te estás preparando déjamelo en los comentarios quiero leerte aquí en el chat quiero leerte en los comentarios se está viendo esto en diferido cómo te estás preparando yo te voy a decir lo primero del día de hoy cuando uno hablamos baja más compramos más uno está hablando de compañías fuertes en el sector de compañías que demuestren calidad de compañías que cumplan con características que ya les he explicado y que se las he explicado en todos mis talleres de cómo seleccionar las acciones en los cursos de trading de la universidad se lo he dicho en los programas en vivo también lo he hablado a lo largo del tiempo que tienen unos criterios y esos criterios cuando usted está seleccionando esas acciones son las acciones que usted puede decir ok esto cumple todos estos criterios baja más compramos más pero usted no puede baja más compramos más con compañías que no tienen valor que no tienen fuerza en el sector o que el sector inclusive muestra que es la peor siempre seleccionar las mejores de los sectores son fuertes en sus sectores porque yo le digo son fuertes en sus sectores porque un sector puede estar débil y está bien ahí es que aprovechamos pero vamos a atacar en un sector débil la mejor compañía de ese sector el sector de salud está débil o estaba débil ahora veremos pues yo ataco la mejor del sector de salud ¿cómo así? porque es la mejor papá es la mejor la que tiene los mejores libros de balance las que tiene la mejor historia en el precio alcista la que sea la que ha aguantado más recesiones la que se recupera más rápido todo eso usted lo evalúa e inclusive sus caídas ¿cómo se ha comportado tal acción? bueno mira aquí veo una caída del tanto por ciento aquí una caída del tanto por ciento bueno lo máximo que cae esta acción en circunstancias normales de corrección es tanto porque no todas caen igual por eso es que yo tengo al SPX o el SPY ahora estoy viendo mucho el SPX pero en realidad es el SPY pero es que hay gente que está operando el SPX por eso ahora hago el SPX pero en realidad es lo mismo SPY SPX por favor señores dos dedos de frente si la tendencia bajista está en el SPY el SPX es lo mismo es que el SPX es el índice full el SPY es el ETF entonces como ver Bitcoin y los ETF de Bitcoin muy bien entonces si yo estoy viendo que está cayendo yo tengo que el sector entender yo primero tengo que entender el macro el SPX lo entiendo por eso es que yo estoy hablando del SPX ya yo sé que el SPX entró en la corrección en la corrección no en el retroceso porque corrección es más del 10% en el retroceso lógico voy a tratar de quitarme los malos hábitos de decir las cosas malas corrección esto no es ninguna corrección el que cree que esto es una corrección está frito corrección es más del 10% ok en el retroceso lógico que hablamos de 3 veces por año ok a partir de ahora yo quiero aprovechar ese retroceso que solo ocurre 3 veces por año pero eso no significa que no me venga por ahí una corrección del 10% eso es lo que significa que a partir de ahora ya yo estoy listo para atacar el mercado pero yo tengo 500 empresas de las tantas que hay yo tengo 500 empresas donde me voy a concentrar porque el mercado está cayendo yo no me voy a concentrar en las demás me voy a quedar en las 500 empresas más importante de la bolsa y como yo ubico esas 500 empresas a diferencia de criptomonedas tú las ubicas en criptomonedas por las 500 primeras del market cap pero en bolsa no funciona así en bolsa funciona por las 500 empresas más importantes que han seguido seleccionadas por los más duros que es el SP500 el estándar Ambul 500 que ha demostrado rendimientos anuales siempre por más del 10% entonces en Averaje por supuesto me dirán mera este año no en Averaje entonces esas 500 empresas más importantes de Estados Unidos yo las tengo en la mira y de esas 500 más importantes quizás el 1% el 10% no sé cuántas yo creo que con el 1% usted si es nuevo lo tiene el 2, 3, 4, 5% porque el 10% de esas 500 ya son 50 compañías si usted puede aguantar 50 compañías en su portafolio hágale pero lo importante es que se mantenga diversificado son 5 sectores 4 sectores dependiendo como usted lo divida 10 compañías por sectores o el market cap de su portafolio lo controla por sectores como usted lo quiera hacer hay un chat no un chat hay un tutorial tampoco un taller que si Edimar se lo puede dar por ahí un taller que explica como yo configuro como yo construyo un portafolio según diferentes formas de construirlo y ahí está Edimar hazme el favor de ponerle el link bueno no le puedo poner el link porque es privado bueno vayan a la universidad chicos y ahí los tienen ¿verdad? también tengo videos que lo hacen pero separadito pero hay uno que yo hice bello me quedo bello eso está en la universidad o en el grupo VIP ¿verdad? entonces vayan y revísenlo hay gente que entra a la universidad y no revisa el contenido que tenemos así no van a aprender se los digo de una así no van a aprender si yo si tú no aplicas lo que uno te va enseñando no lo vas a entender bueno anyway entonces yo te lo estoy repitiendo aquí bien bonito ¿cómo me preparo? ya yo tengo el sector voy a buscar el sector débil que me está haciendo caer el mercado lo tengo que buscar anteriormente el sector débil era el sector de salud el sector de algunos consumidores de consumo varios sectores que estaban haciendo el sector inclusive el sector bancario llegó a estar débil en su momento ya se recuperó también pero habían sectores que estaban muy débiles lo acabamos de hacer con Humana lo estamos haciendo con Nike lo estamos lo estábamos haciendo con varias empresas que el sector estaba débil ¿y qué hicimos nosotros en ese sector? entrar en las mejores compañías de ese sector ya te lo estás viendo ¿verdad? ¿y cómo sabemos cuáles son las mejores compañías? lo primero es la gráfica lo primero es si esa cosa está en tendencia alcista o no lo segundo es que cuando veas cuáles son las compañías que están en tendencia alcista y que te gustan en la macro porque siguen estando castigadas pero en la macro cuando abres cuando abres la gráfica semanal las ves que están en tendencia alcista esas compañías que están castigadas que han corrido bastante que tú dices esta puede ser buena espérate toma un descanso hables Guru Focus déjale por favor el link de Guru Focus esta gente revisa lo que te dice Guru Focus por ejemplo revisa cómo están sus libros contables inclusive si no sabes revisa si esa cosa está en verde o no revisa si la calificación que le da Guru Focus es más de más de de ocho y entonces ya sabes ahora aparte de Guru Focus si tienes un mejor sentido revisa los libros internos sus proyecciones ya va más avanzado ¿verdad? vete directamente a la página oficial del gobierno y revisa sus últimos earnings tú mismo ve a ver qué te prometieron qué viene qué están haciendo mal aunque todo eso está resumidito en Guru Focus también y una vez que dice nuestra compañía no tuvo que haber caído tanto chico esto fue una demanda esto fue un problema en el que le hicieron un hackeo esto fue simplemente que el el CEO se divorció de la mujer esto fue que le dio un resfriado al hombre y se fue al baño y el mercado cayó el mercado cae por situaciones inesperadas el mercado cae por cualquier cosa dentro de eso tú dices no esta es la compañía que yo quiero jugar ahora ves la competencia oye qué tanta competencia tiene se está moviendo bien no se está moviendo bien ok listo perfecto muy poca competencia boom nos vamos con el movimiento entonces no compre solo porque una caída porque una una compañía ha caído mucho revisa que revisa su fair value revisa sus números contables por eso es que esto es más fácil que en cripto podemos ver cuánto cuesta el valor intrínseco podemos ver cómo ha estado su precio históricamente podemos ver cuántos retrocesos ha tenido y sacar el averaje del retroceso cuánto es lo máximo que cae en situaciones no no de ver market saber cómo se comportan los en los anteriores earnings no Drew pero es que este earning es difícil es distinto no importa por algo tienes que comenzar y una vez que tienes todo eso también tienes que entender por qué ha caído realmente por qué cayó es lógica la caída tiene algo lógico tiene algo lógico pero se puede arreglar perfecto eso sí evita comprar en esperanza por ejemplo esperanza no es decir que Tesla no va a resolver los problemas de Tesla tengo la esperanza que resuelva los los problemas de frenos con la ciber truck no 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 eso es lógico eso no es esperanza eso lo tiene que hacer Tesla eso no es tener esperanza eso lo tiene que hacer y punto porque es como que tú me digas que se te dañó el teléfono tienes una garantía y tú tienes la esperanza de que Apple te arregle el teléfono no 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 es esperanza el bendito teléfono te lo va a tener que arreglar porque sí eso no es esperanza eso es tu derecho entonces no confunda esperanza con fax ahora esperanza puede ser la que yo tenía que no era tampoco esperanza era sentido común pero cuando cuando Meta se desvió que empezó a meterle todo mira yo espero que reflexione y diga que se acabó como ahorita con Apple Apple ha caído mucho yo no estoy teniendo esperanza sino la proyección me dice que Apple va a tomar una decisión correcta y se va a ir por la parte de inteligencia artificial y va a crear productos de inteligencia artificial porque si no la compañía murió entonces yo voy a operar en base a lo que yo creo que puede hacer que el precio suba pero si cuando llegue ese momento no cambian yo no voy a tener la esperanza de decir no es que Apple ojalá que tenga la esperanza de cambiar la mente de chorlito que tiene no la mente no la van a poder cambiar si ellos dicen de aquí a 10 años nosotros no nos vamos a meter inteligencia artificial nosotros no vamos a hacer nada con la inteligencia artificial no nos importa yo no voy a ser tan tonto de tener bueno tengo la esperanza que su mente cambie no yo me salgo de Apple ahí es cuando viene no trabajen con Hope no una empresa quebrada y ustedes van a comprar una empresa quebrada yo tengo la esperanza que eso suba no está quebrada que va a subir el caso de Electron usted tradea Electron pero porque nosotros sacamos ganancia allá arriba yo no tengo la esperanza que esa cosa rompa yo he visto que esa cosa puede caer en cualquier momento yo tomo la ganancia y la esperanza mis pétalos de rosa usted no puede tener esperanza cuando está operando los mercados financieros la esperanza dicen que es lo último que se pierde pero para otra cosa papá la esperanza es lo último que se pierde es verdad va a perder hasta el último centavo si usted sigue operando con esperanza entonces no operes con esperanza ahora yo estoy viendo una rotación estoy viendo una rotación en el mercado estoy viendo que hay sectores que se están levantando yo siento ojo no es una esperanza yo siento que esto está entre los retrocesos normales pero no me la creo ¿por qué no me la creo? porque el mercado está sobre extendido entonces dentro de los retrocesos yo no voy a estar buscando en el SPX a la SPX como tal yo voy a buscar dentro del SPX compañías que están aquí abajo aquí las tienes estas compañías cuáles son las más castigadas y revisar todo a Super Value y no voy a entrar en nada que esté por encima de Super Value ahí voy a ver cómo se mueve Envidia cómo se mueve Quacum claro Envidia puede entrar perfecto pero ten cautela porque sigue estando cara y yo se lo estoy diciendo a mis muchachos ahora ellos al final van a hacer lo que les da la gana y yo también voy a hacer lo que me da la gana si no hacen caso porque las cosas son como son una empresa si está cara usted tiene que tener cautela para entrar punto esos esos usted no es que no entra pero esos stop esos esos movimientos para hacer les voy a dar el ejemplo vámonos con Envidia Envidia está entrando en una zona muy atractiva supuestamente la primera zona de trading para entrar Envidia era esta zona ya perdió usted va a entrar aquí no porque ella sigue estando por encima de Super Value usted va a entrar aquí no porque ella sigue estando por encima de Super Value la primera zona de entrada que está ahora sí la segunda zona de entrada porque ya entré aquí y me equivoqué chico iba a atreviar y esa cosa cayó perfecto y usted está en un position usted pensó que esa cosa iba a subir y no subió y usted dice bueno no importa cae más compramos más primero es calidad sí es la líder del sector sí su historial era alcista sí tengo algún hope no Envidia es Envidia y se acabó yo espero que sea la mejor yo espero que Envidia llegue a estar Inteligencia Artificial yo espero que Envidia o espero nada Envidia no tiene ningún hope es Envidia y se acabó pero está hay algo que me limita en entrar en Envidia ¿qué es lo que me limita en entrar en Envidia? porque esto es Envidia te estoy diciendo la mejor de todas pero con todo y eso no puedo entrar así de fácil porque Envidia está cara y usted dice pero ¿por qué está cara? por razones está cara pero por una buena razón es la líder de Inteligencia Artificial Hércules pero es la líder pero está cara ok entremos pero con cautela primera cucharada boom oh nos equivocamos perfecto no puedes meter una segunda cucharada esta compañía vale 862 dólares por acción cuando entraste cuando entraste valía 862 dólares por acción ¿cómo tú vas a entrar en 758? no estás haciendo nada no estás haciendo ningún cost average ¿qué te pasa? vas a gastar todo tu dinero haciéndole cost average Envidia y cuando quieras entrar en otra acción no vas a poder entrar entonces trata si te equivocaste perfecto me equivoqué Envidia déjamela ir descansando hasta que se acerque más a la media móvil lo siento déjamela descansar volteas la cabeza y vas a ver en el sector que otra compañía es buena o fuera de ese sector que compañía es buena que tiene más caída que Envidia y dejas Envidia tranquilo no tienes que salvar una posición con la misma acción eso es mentira lo que sí tienes que ver es qué cantidad de dinero le metiste a Envidia para hacerle un cosa pero es quizás a Envidia con otra acción en otro sector espera que entonces el SPX caiga más o revisa esa Envidia si está cercana de otro punto estratégico por ejemplo este es un punto estratégico para entrar a Envidia es un soporte bastante importante en la media móvil 20 anterior donde el precio históricamente rebotó con mucha fuerza sin tocar la media móvil 20 porque si esto hubiese sido un rebote pequeño aquí haciendo así no es una buena entrada tampoco porque entonces tendrías como 50 soportes porque si yo voy a crear soportes señores y señores del mundo cripto y del mundo de todos lados usted no puede ver un soporte aquí 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 mi hermano usted se va a volver loco hay una clase completa aparte de la universidad en hace años que dice cómo crear soporte y resistencia y te explica que un soporte y resistencia es cuando ves el rebote duro ahí hay un soporte o una resistencia duro entonces tú aquí estás viendo que aquí hay un reporte duro aquí hay un soporte duro entonces sí hay que aprender un poquito de análisis técnico claro que sí hay que aprender un poquito de fundamentos claro que sí y quién dijo que esto era fácil el que pensó que esto era fácil que se vaya y se compre un cursito del yavel o como se ha ya leo un tipo ahí rubiecito que pega grito te insulta te humilla y tú le pagas por eso y te dice que sólo tienes que ser una buena persona comer saludable y el dinero te viene a ti si usted se cree eso vaya gaste la platica si usted cree que así se hace trading vaya así no es esto esta cosa no es fácil hay que tener paciencia estómago y nos equivocamos pues sí es que equivocarse está bien lo malo es que no sepas qué vas a hacer cuando te equivocas y sabes por qué no sabes qué hacer cuando te equivocas porque no estás pendiente de lo inesperado de las cosas que pueden salir mal ahí pasó una operación que salieron una operación ganadora salieron tabla ni ganaron ni perdieron bueno si perdieron como 30 dólares pero eso no es nada ¿por qué lo perdieron? porque inestable sin saber no ay qué pasa si no puedes cerrar la operación chico ah y no estaban preparados pero la segunda vez sí la volvieron a hacer y ganaron ¿por qué? porque la experiencia la experiencia lo cambia todo después volvieron a hacer otra operación idéntica y esa sí la sacaron ganadora ¿sabes por qué? por la experiencia la experiencia no te la puedo dar yo la tienes que tener tú yo te transmito el conocimiento que he adquirido en mi experiencia como trader y como inversor pero no puedo mostrarte a ti y decirte tú ahora tienes toda la experiencia del mundo no lo puedo hacer eres tú que tienes que operar y ver qué puede salir mal aunque vayas a ganar y entonces ahí te vas con nosotros y te digo mira eso me pasó a mí hace un año chico y se resuelve así pero si no te ha pasado usted está víctima de lo inesperado usted puede ser una víctima de lo inesperado que no podía cerrar la operación hubo un circuit break qué sé yo en este caso fue simplemente algo que mi experiencia me dice eso es normal pero para otro que nunca le había pasado no es normal porque si yo opero todos los días y ya yo me he basado varias veces lo que pasó ya yo aprendo de mi experiencia que bueno hay momentos en que yo no puedo cerrar una operación y esta es la mejor forma de cerrarla y la otra la dejo ahí sobre todo cuando estás haciendo un iron contour que ha perdido casi todo el valor la otra pata cierra la pata con máxima ganancia y deja la otra pata ahí total no ha perdido nada para mí es muy fácil porque ya es parte de mí todos los días pero hay cosas que son fáciles por ejemplo para Denry para mí son estúpidamente difíciles Denry como abro una cuenta subcuenta en Bybet como lo hago y cánchale yo nunca he abierto una subcuenta Denry para para esto es fácil para acá y viene porque él ha abierto porque él sabe más tecnología que yo porque ve la plataforma todos los días porque le está resolviendo todos los días a alguien un problema él es el jefe de plataforma de atrévete es el que le van a preguntar todo sobre plataforma claro que sabe más porque el problema de otros lo ha resuelto él y él ha tenido la experiencia ajena de los demás porque él ha resuelto los problemas de los demás y tú tú estás dándole clase a alguien tú estás ayudando a alguien no verdad entonces los únicos problemas son los tuyos yo no ni en mi equipo mi equipo tiene el problema de más de 400 estudiantes activos todos esos estudiantes tienen problemas y nosotros aprendemos aprendemos de sus problemas porque hay que resolver los problemas los problemas no es darle una palma y te decirle a la próxima lo harás mejor qué bruto eres no los brutos somos los profesores por no estar pendiente de lo que hacen nuestros alumnos y aprendemos de los errores nuestros alumnos para que otros alumnos no cometan errores y resolvemos el problema si se puede resolver y si no tenemos la experiencia de decir chamo ya me pasó eso y no hay forma de resolverlo cierra la posición entonces hay que prepararse para lo inesperado ese es un ejemplo en envidia yo me preparo mi siguiente entrada ya no es aquí papá ya no es aquí papá ya no es aquí papá ya no 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 si usted ya entró acá en esta zona quédese tranquilo su próxima entrada va a ser la media móvil 200 entonces ¿por qué tienes esa cosa tan grande? porque a partir de aquí se abren las entradas y la media móvil 200 va a seguir subiendo y más o menos quizás el precio haga algo así ¡boom! entramos nos vamos con el movimiento porque las medias móviles se mueven papá son soportes pónganlo en el chat son soportes yo no lo voy a decir lo dice el chat son soportes y resistencias no lo han dicho están dormidos ya lo dirán vamos a ver quién es y resistencias pero son qué no nadie lo dice son soportes y resistencias no hay una palabra que comienza por D de dedo nadie lo dice porque se les olvidó porque yo lo decía antes todos los días dinámicos exacto no donámicos pero dinámicos perfecto Brian R Germán Augusto Gerardo Aponte no Gerardo Aponte dice móvil esa está mala Matías Oliva dinámicas dinámicos dinámicos todos los que pusieron dinámicas dinámicos esa es la correcta respuesta entonces hay que ponerle preguntas y respuestas definitivamente a los exámenes para rasparlos a todos ¿verdad? eso es una una perfecta pregunta en un examen soportes y resistencias son perdón medias móviles son soportes o resistencias y le das una rayita el que ponga dinámica o dinámicos se ganó el premio pasó el examen porque esa es otra no sabemos lo que es una media móvil no entendemos lo que es un soporte dinámico no entendemos lo que es una resistencia dinámica no entendemos lo que es un White Coff inclinado ¿quién sabe lo que es un White Coff inclinado? eso está en mis primeras en mis primeras clases de White Coff en mis rangos he hablado de un rango con tendencia alcista rango con tendencia bajista lo he hablado lo he dicho aquí pero yo no puedo repetir todos los días lo que ya tengo en mis clases grabadas hay que poner de tu parte ir a ver mis videos pasados y conchale y preguntarme lo que no entendiste de esos videos ¿verdad? me preparo para lo peor ¿y tú? ¿cómo te preparas? rango o caída y hay rebote en cualquier momento por eso estoy adentro si no no estuviese adentro siento que el mercado sigue siendo alcista eso es lo que siento lo que pasa es que estamos en presencia de una rotación entonces estoy atacando aquellas acciones que han caído más de lo debido y que el mercado alcista en las tecnológicas estaba subiendo y las otras caían ahora voy a esas que han caído ahora estoy en el sector de salud ahora estoy en el mismo tecnológico Google ¿qué pasó con Google? ¿qué está pasando? las que están por debajo de su fair value que están muy baratas Apple también podemos atacarla etcétera entonces yo me estoy preparando la pregunta es ¿cómo tú te preparas? ya yo te dije ¿cómo me preparé? si usted no aprendió en la clase de hoy ¿cómo uno se prepara? estamos fritos y la universidad me va le van a tener envidia a todos los universales va a tener envidia a ustedes porque esto era un taller que yo iba a hacer pero es que en este momento hace falta decírselos a ustedes porque a mí me da pena que ustedes pierdan dinero solo porque no tienen cómo pagar la universidad no, no, no yo lo que puedo decirle aquí que les va a cambiar su vida realmente de trading se los voy a decir gratis en la universidad solamente apretamos tuercas arreglamos los problemas resolvemos yo no tengo aquí que esconderle nada a nadie porque hay gente que no tiene cómo pagar la universidad yo lo entiendo a mí me preguntaron no, esto es gratis esto es gratis póngale like eso es lo único que yo cobro aquí vamos si yo los puedo ayudar aquí yo los ayudo punto pero en la universidad se aprende muchísimo eso sí es verdad vamos evidencias perfecto entonces estamos en rotación papito tengo evidencias de un mercado en rotación con mucha presión vendedora por eso digo tengan cuidado con las tecnológicas porque veo que hay rotación en el mercado eso es peligrosísimo envidia está muy cara ahora le explico una acción tiene una acción tiene presten atención ok una acción tiene una curva de lo que le llamamos su valor intrínseco su valor intrínseco su valor intrínseco su fair value lo primero que tenemos que ver es históricamente ha subido muy importante normalmente compañías de crecimiento como envidia apple google los que le llaman grow una grow company su fair value sube ¿por qué? su income sube también sus propiedades suben también sus empleados suben también etcétera en general la compañía vale más como una casa pero hay otro que es el valor de la acción el valor de la acción a veces está por debajo de su valor intrínseco oye si la compañía viene al cista y el valor de la acción está por debajo la compramos y a veces se mantiene muy parecido siempre por encima de su valor esa es otra puede ser que a veces la compañía tradea por encima de su valor entonces lo que vemos medimos distancia y vemos cuánto se acerca y por qué tan bonita es la compañía como por ejemplo lo que hacía antes en Netflix Netflix tradeaba siempre por encima de su valor Nvidia tradea por encima de su valor Apple tradea por encima de su valor que otras tradea por encima de su valor muchas tradean por encima de su valor casi todas tradean por encima de su valor todo el sector tecnológico por encima de su valor entonces hay momentos que apenas se acerque a su valor no llegó hay que entrar en este caso yo creo que esto fue lo que le pasó a a como se llama a Nvidia se alejó demasiado de su verdadero valor y por ende el valor de una acción el trading cuando estás tradeando el valor de la acción que cambia todos los días tiende a buscar su valor real y este es el valor real papá el que está abajo tiende a buscar el valor real y eso es lo que le está pasando ahorita a Nvidia papá está buscando su valor real que lo va a conseguir no pero a medida que va cayendo nosotros le pegamos porque está buscando su valor real eso está entendido ponle punzo y lo entiendes para eso están las medias móviles para ver cuál es el averaje en los últimos 200 días tú quieres saber cuál es el averaje en los últimos 500 días cambia la bendita media móvil un ratico por 500 días usted quiere saber cuál es el valor de Nvidia en las últimas semanas cámbialo por la cantidad de las medias móviles para tú tener una idea de cuánto está el valor de una acción en un tiempo determinado ahora la mayoría de los traders operamos con los 200 días pero usted puede poner el precio que le da la gana ok entonces en conclusión eso es lo que está haciendo el mercado en general el mercado en general también se estaba alejando de su valor intrínseco y lo que está ahorita es corrigiendo o mejor dicho retrocediendo a el balance del valor especulativo que es el de trading el valor de trading con el valor real de la acción y nuestro trabajo es comprar lo más cercano posible al valor real o por debajo del valor real esto es una clase que si ustedes la aprovechan va a cambiar sus vidas y es gratis imagínate los talleres de atrévete que son más específicos ojalá que esta clase quede para prosperidad ojalá que tenga muchas vistas porque está muy bonita la clase no sabía que íbamos a llegar a este punto entonces yo me estoy preparando para lo peor y tú que estás haciendo vamos a dejarlo hasta aquí hay mucho más que decir pero vamos a dejarlo hasta aquí porque nos va a salir larguísimo este programa bitcoin entonces vámonos a operar a bitcoin creo que di muy buenos ejemplos el envidia el de tesla que más quieres que haga que te opere el portafolio por ti no puede ser ni el mío estoy fajado yo entro muy pocas veces al mercado para eso tenemos nuestros operadores los traders pero yo entro muy pocas veces al mercado yo entro cuando tengo que pulir una ficha o cuando tengo que arreglar un desastre que hicieron pero normalmente saben lo que están haciendo los que están operando por eso están operando el mercado es alcista y me tengo que mantener alcista y es lo que he dicho en bitcoin en bitcoin lo he dicho entramos mire papá ponga un pum si me está dando la razón yo en bitcoin se lo he dicho clarito papito 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 zonas de entrada se lo he dicho clarito y raspadito pero raspadito zona de entrada a partir de ahora ya yo estoy adentro y no me salgo no me puedo salir ¿por qué? ya no puedo hacer más trading porque a menos que vea scalping que no soy yo el que lo va a hacer generalmente lo va a hacer mi equipo pero aquí ya estoy en zona de cuidado con el explote porque ya pasé la zona ahora se acuerdan cuando yo les dije yo no muevo ese target ¿se acuerdan cuando yo le dije yo no muevo ese target pum pum si te acuerdas de eso yo no muevo ese target esto va a ser un rango se los dibujé yo no puedo hacer nada hasta que pase esas líneas azules y ahora veo cómo se mueve el precio cómo cambia su volumen cómo van a reaccionar cómo van a reaccionar las instituciones voy a ver quién está entrando yo tengo que aguantarme ojo si no llega a ese punto es muy mal para Bitcoin pero yo tengo que estar pendiente ahora de mi gráfica es un rango lo único que yo puedo hacer es tradear abajo sacar en media móvil tradear abajo sacar en media móvil ya saqué en media móvil me quedo tranquilo no hago nada Drew baja subí con muy poquito no me importa estoy a punto de venderlo todo para qué quiero yo subir más mi Bitcoin ya yo metí bastante aquí abajo papá y he operado y he bajado ese Cosabres ya no sé ni a cuánto y usted que ha hecho atreviado ha bajado el Cosabres me ha hecho caso en la parte de abajo operamos en largo en la parte de arriba tomamos ganancias en la parte de abajo operamos en largo en la parte de arriba tomamos ganancias cuando está por debajo de la media móvil como este cruce tenemos que sacar ganancias en el cruce se los dije por adelantado para atreviar el stop loss siempre por debajo de los 58 mil dólares 57 mil dólares un stop loss o pegadito de aquí abajo yo se lo expliqué entonces las mejores entradas son las que están pegaditas de esa línea verdecita con un pun si se acuerda de eso con un pun si escucho cuando lo dije ¿por qué Drew pasó eso? porque me preparé para lo peor y en el peor de los casos yo siento que Bitcoin aquí iba a ranguear y lo mejor que podía pasar es que explotara pero en el mejor de los casos yo sabía que podía hacerlo después del halving y eso es lo que estoy viendo aquí está viendo el mejor de los casos y adivinen dónde está el peor de los casos adivinenlo adivinen dónde está el peor de los casos ahí está el peor de los casos ya estoy entre el mejor y el peor significa que ya estoy en la zona donde el precio va a tocar esta línea pronto ojalá amén que así sea porque si no lo hace no creo que la toque tan fácilmente no por lo menos este año esperemos que sí este es mi target para máximo seis meses después del halving esto lo explicamos clarito acá target máximo o en seis meses durante seis meses después del halving target para los seis meses después del halving y cuando estábamos cerca Drew ¿por qué no mueves la línea? porque soy terco y también porque yo no puedo mover mi target porque si no no fuese un target yo no puedo mover mi análisis porque si no no fuese análisis ahora si el precio cuando pasa este tiempo no llega ahí tengo que hacer un nuevo análisis si el precio pierde ese rango tengo que hacer una nueva análisis pero por ahora está haciendo todo lo que tiene que hacer y este rango no va a ser eterno tiene que salir de esa zona tenemos un 20% de rango el cual está hablado cómo operarse y usted lo está operando ahí yo no me meto si usted lo está operando y no lo está operando ahí yo no me meto pero algo sí le voy a decir la gente está diciendo y yo voy a los peores de los casos no se me ponga bravo que yo voy al peor de los casos la gente está diciendo que en el primer halving bitcoin hizo un 8000% lo podemos confirmar y es así aproximadamente pero lo podemos confirmar por si acaso en el siguiente halving bitcoin hizo un 3000% lo podemos confirmar pero es así aproximadamente en el tercer halving que vivimos muchos bitcoin hizo un 800% ahora ¿cuántos porcentajes será? bueno aquí hay dos respuestas matemáticas la primera es sumar todo esto y dividirlo creo que entre tres entre cuatro o entre tres entre tres matemáticamente buscando el averaje vamos a ver si me da ese número de 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 8000 más 3000 más 800 dividido en no debe ser entre cuatro juro porque viene una nueva 2000 es correcto entre cuatro no 2950 viene para acá por la ley la desviación estándar o 3000% usted cree que yo poner aquí vamos a poner aquí 3000% es lógico los leo en el chat es lógico poner 3000% usted cree que ese número aquí se ve bien se ve bien ese número no ¿verdad? muy bien Jaco no ¿verdad? no se ve bien claro que no se ve bien no se ve bien el número que matemáticamente es correcto aquí es entre 300 y 200 entre 300 y 200 cualquiera que puso 300 pudiera ser Pedro Ordaz también entre 300 y 200 100 también pudiera ser 120 pudiera ser también claro mi número ese es el número matemático mi número el que yo había calculado según todo esto más capitalización de mercado más todo esto era el 120% aproximadamente ¿cuánto es 70.000 por el 20%? ¿cuánto es el 20%? o dame el 120% de 70.000 que fue el número con que nosotros sacamos por capitalización de mercado este es el número según porcentaje de aumento yo lo saqué por capitalización 120 84.000 84.000 perfecto mi monto está en 80.000 porque me voy al peor de los casos ¿lo vieron? 84 gracias entonces yo sé que el precio de Bitcoin se puede mover dame entonces entre 84.000 dólares y 140.000 dólares para el final para final ¿de qué? para el final del bull run de este halving este número lo calculó tres personas güey lo calculó Demre lo calculó Marciano y lo calculé yo tres personas güey no soy yo solo que llegó a esa conclusión y muchos más deberían de llegar pero no llegan ¿por qué? porque no se preocupan que si hay una desviación que está mostrando debilidad en el aumento del porcentaje y que lógicamente el halving cada vez tiene menos impacto ¿cómo Carrizo vamos a llegar a un millón solo por el halving? dame matemáticamente cómo eso es posible ah pero si aquí ahorita cambia y nos da mil por ciento ya esto no sirve ya no sirve todo esto que yo dibujé aquí no sirve para el próximo halving porque rompió el parámetro y eso es lo que yo quiero que ustedes jueguen apuesten a la inteligencia y a la secuencia de los números nadie sabe a dónde va a llegar Bitcoin Bitcoin puede llegar a dos millones cuando abrimos los ojos tenemos un invitado que quiere participar ¿dónde está? ¡ah! ya déjame borrar todo esto adelante ¿cómo le ponemos cámara? con vos solamente para llamar aquí está Marciano con nosotros adelante tomar en cuenta también de que Bitcoin tiene desde porque desde dónde ellos están midiendo ese ocho mil por ciento eso sería bueno saberlo porque Bitcoin ya desde el punto más bajo que fue en los 16 mil que tocó en este ciclo subió ha subido ya un 300 por ciento que está también entre el número posible posible pero entre 200 y 300 eso lo que nos estaríamos preguntando es como que ya hasta aquí era que iba a subir porque de dónde viene ese ocho mil sería bueno buscar ¿de dónde viene ese ocho mil? ¿desde el punto más bajo anterior al halving o desde dónde? yo creo que es desde el punto más alto según la última lo vemos desde el punto más alto ¿no? porque 800 no desde un halving no porque el último no fue 800 estaba en 20 20 por 4 fue 400 lo que debió haber menos de 300 yo creo que es un punto más bajo muy buen punto a ver esto lo dice sácalo ahí en la gráfica vamos a hacerlo pero es que eso está mira tú pones la gráfica mensual desde que comenzó muy buen punto porque realmente el último no fue 800 por ciento como dicen todos estos datos es lo que dicen afuera el segundo halving desde que comenzó hasta su punto más alto ah puede ser así desde que comenzó hasta su punto más alto un 4000 por ciento si porque fíjate que aquí no hay ese porcentaje mira aquí en el último que es el que conocemos todos que fue el del 2020 es el que conocemos todos vamos a calcular este ok le damos aquí 900 por ciento 800 si de aquí hasta acá hay un no 250 por ciento no pero si es si es multiplicar el punto más alto son 250 no tómalo desde cuando comienza el eso es otra cosa desde el punto más bajo después del halving no después desde que comience el halving que es marzo 2020 marzo 1 2020 tú te lo tomas desde ahí y te va a dar los 800 marzo 1 2020 desde aquí no me da 1300 por ciento no no se tiene que dar y yo lo estoy tomando desde la es que yo lo tengo marcado en mi gráfica bueno me da 1000 1000 por ciento también viste señores para colmo no sé si esos números son reales para colmo te diste cuenta de eso marcial por eso es que uno ve todas estas cosas y uno dice wow el análisis no me da y ahora la data que uno cree que puede ser correcta tampoco es correcta porque fíjate lo que hay que tener por seguro es que este halving es distinto a todo es distinto a todo yo ya hice yo por eso me quedo con el porcentaje de market cap que hicimos nosotros y de aceleración de movimiento que nos dio máximo 80 mil 84 mil pero uno lo puso en 79 mil y pico por todas las variaciones que teníamos pero a pesar de eso podríamos ver quizás un halving oye es que el último el último en realidad si lo tomamos del punto más alto lo que subió fue un 247 por ciento pero es que se ve más bonito decir 800 porque hay que tomarlo desde el punto en que el último compró el ultra se mide así entonces ¿qué es lo que estamos viendo? estamos viendo primero deformación en la información estamos viendo un poco sentido a pesar de que nos digan que 8 mil 3 mil 800 vamos a dejar eso que no sabemos de dónde sale pero sale el próximo número sería 200 en el otro caso si nos da 100 entonces uy papá en el otro caso si lo hacemos lo vamos a hacer vamos a decir lo hacemos nos daría ahí si nos da 100 significa que bitcoin ya llegó al punto que tenía que llegar ojo yo no quiero que eso pase ojo yo no estoy diciendo que va a pasar estamos analizando la data aquí hay que agregarle la nueva adopción ¿verdad? de los ETF eso sí hay que agregárselos pero hay que aclarar que las instituciones grandes es mentira que están entrando cuando usted escuche que le digan BlackRock que está entrando BlackRock no está entrando BlackRock es el ETF con que están entrando algunas instituciones que no sabemos quiénes son y que están entrando también personas como usted y yo si usted compró a través del ETF de BlackRock usted está comprando con el ETF de BlackRock pero eso es usted que está entrando no BlackRock BlackRock es el intermediario para comprar no significa que él está comprando algo parecido pasó con Grayscale la gente estaba comprando bitcoin a través de Grayscale pero no significa que esas son las personas que compraron y hay que tener mucha cautela no vaya a ser que lo que estamos viendo es un retación en el mercado y estamos jugando los mismos participantes porque acuérdense que muchos de los Grayscale vendieron Grayscale para comprar BlackRock entonces mucha de la adopción que tuvo BlackRock consiguiste esa gráfica de Henry mucha de la adopción que consiguió BlackRock fue la adopción que perdió Grayscale la misma Cathie Wood vendió Grayscale para metérselo a su ETF ella sí está comprando BTC Cathie Wood como tal sí esa sí compró pero BlackRock todavía no lo ha hecho no digo que lo iba a hacer pero no lo ha hecho en pantalla tenemos la gráfica de la salida de las entradas y podemos no la te acuerdas que la que dice que Grayscale está arriba o que BlackRock es como una marea pero ahí lo podemos ver también como aquí se ve lo verde es el flujo neto de Grayscale de GBTC como vemos siempre negativos o sea casi todo prácticamente siempre negativo y en azul el flujo neto de capital de ingreso y salida capital de ETF de BlackRock ¿verdad? de EBIT exacto vemos como al principio no era tan marcada el el asunto pero después acá ya se nota visto acá en febrero se nota clarito como era donde más estaba entrando por lejos el capital exactamente en los ETF entonces estamos viendo ahorita algo que a mí no me gusta hice todo este programa para decirles que no me gusta del mercado cripto que está pasando en mi opinión ojo esto puede ser que yo estoy especulando pero para eso me pagan para especular ¿verdad? estoy viendo que estamos incumpliendo una de las reglas del trading más evidente que es el hope estoy viendo que estamos operando bitcoin con hope y eso está mal la esperanza no la podemos tener como inversores estamos diciendo estamos diciendo que las instituciones están entrando sin tener evidencia de ellos en el fondo lo que tenemos es un hope que ojalá que los grandes entran si el 1% entrara si el 1% de la población si el 1% de los ricos si el 1% tenemos que dejar el sí que está pasando y proyectemos en base a lo que vemos y lo demás es extra si el 1% de las instituciones entra que bien para nosotros nos vamos con el movimiento pero no especule con el sí no especule con los facts proyectados entonces esta proyección que yo acabo de dar arriba de 800 3.800 está incorrecta así que todos esos números que hicimos no sirven para nada y yo más nunca me baso en números de que le di a alguien está incorrecto esos números los voy a sacar yo mismo me los voy a poner a sacar aquí con Denry con el índice que mide todo el bitcoin desde que comenzó ese es el ahora te lo muestro el BTX no me acuerdo cómo se llama un índice con el que yo siempre estoy viendo bitcoin entonces señores y señores qué conclusión agarramos de todo esto estamos en un proceso de adopción el movimiento de bitcoin por lo que vemos sigue siendo alcista ha aguantado fuerza en la parte baja de ese rango que hemos hablado aquí está calculado y se ha movido inclusive dónde tienes que entrar y dónde va tu stop block más fácil no te lo puedo dejar papito si usted no puede ver una gráfica estoy frito porque yo le puse un montón de líneas para que usted lo vea y ha sido quirúrgica esas entradas entonces ahora te digo aquí como trader hay que sacar ganancias ¿por qué? porque estamos por debajo de la media móvil esperamos que rompemos apoyamos y entonces nos vamos hasta la parte alta del rango que en mi caso no voy a hacer nada porque voy a sacar ganancias en 78.912 si llega el precio ahí se rompe con fuerza porque después me dice no te dejó el tren no importa espero que haga un pequeño retroceso y me pongo en el movimiento ¿por qué? porque se supone que este rango debería llegar a los 140 a 100 mil dólares porque somos los más duros y estamos trabajando con lo más duro y estamos trabajando con los más duros con las instituciones los quiero mucho esto es lo que yo quería hablar con ustedes me siento muy contento de la clase que di hoy porque de verdad me salió de todo corazón una de las mejores clases de programación que he hecho ojalá que la tomes en cuenta y que Dios te bendiga adelante en los super chat y nos vamos las preguntas por favor perfecto tenemos super chat de Ricardo Alonso Tabárez Marulanda muchísimas gracias repito repito porque las cosas buenas se dicen y las malas también yo estoy en este momento que el portafolio más rojo que yo he visto hace tiempo pero con todas las pérdidas controladas quiero que entiendas si tú estás arriba y estás siguiendo una tendencia y entraste en tendencia es normal que te equivoques es normal que veas tus entradas caer porque tú estás operando alcista ahora viene el ajustar tuerca y no hacer Cosabrex a lo loco recuerda esto controla tu gestión de riesgo y vamos a ver cómo viene esa tendencia si que está cambiando o no por ahora somos alcista pero tienes que tener cautela a las entradas ok yo aguanté todas las entradas por ahora las he bajado a puntos estratégicos porque yo no pienso perder un centavo y tú cómo te estás preparando sigue siguiente superchat es de Maynor Mejía que dice estoy estudiando pero tengo preguntas las becas tienen acceso a salas en vivo si las becas tienen acceso a todo es una beca si señor XS que dice hola Drew en donde veo el liquidation price cuando tradeo stocks tremendo tremenda pregunta en Bybit se ve facilito pero con acciones dice si por eso en Bybit se ve facilito al crear la orden pero con acciones con criptos en Bybit se ve fácil al crear la orden pero con acciones pero es que es que por qué discretion points ya llamado al margen no existe eso en acciones no se opera así con 20X 30X no se opera así entonces ese es el problema de los que operan criptos no saben operar realmente ouch ay perdón le pegué perdón perdón pero es que no saben lo que es una gestión de riesgo por eso está prohibido el apalancamiento en Estados Unidos por esa misma pregunta que estás haciendo no deberías de liquidar tu cuenta debería haber una llamada a un margen pero como no tienen cómo venderte nada debido a que estás apalancado un 50% pero eso no pasa cuando estás operando acciones no existe una existe lo que le llaman un mantenimiento al margen y te lo da el broker el mantenimiento si y en este caso lo que tienes el margen de mantenimiento el margen de mantenimiento el dato que te indica cuando ese dato es negativo es porque te van a hacer o sea si estás cercano al cero te ponen exacto y no te van a liquidar la cuenta te van a cerrar posiciones para pagarle al broker te van a dar todo el día para que tú cierres posiciones o pongas más capital en la cuenta y si no ellos van a decidir que ellos te van a cerrar posiciones por ti exacto ojo tienes que llegar a ese caso no llegas a ese caso no me preguntes eso porque si estás en la universidad jamás te va a pasar porque en la universidad controlamos las llamadas al margen nunca caemos en llamadas al margen nadie coopera a la universidad cae en llamadas al margen siguiente super chat es de Julián Andrés Pinzón Pulido ojo si estás operando en CDF puede ser que si tenga también CFD CFD puede también que tengas una liquidación el CFD sí que le debería mostrar pero te lo muestra también con la empresa de liquidación por lo menos el broker que usamos nosotros si lo hace si no te voy a enseñar todo sobre ese broker ponle el link de referido ahí a la gente si quieres saber cuál si vas a operar Forex nosotros vamos a tener un intensivo de Forex pronto y ya está ya terminó lo que pasa es que tengo que hacerlo cuando salgan las clases en la universidad privada porque imagínate me matan los que están en VIP me dicen pero Drew ¿para qué pago VIP? pero ustedes también lo van a tener con secreto esta semana vamos a tener tutoriales de la plataforma vamos a tener tutoriales de la plataforma para quienes ya operan Forex para que la conozcan bien ahí te lo dejo vayan a la descripción ok vayan a la descripción y lo busquen a la descripción del programa ahí está ahí está sí pero mejor es que vayan al link porque es carrizo para que la gente para ver si son flojos o no son flojos después lo ven ahí tienen que trabajar también hacer su trabajo bueno y ya que estamos en eso recordar el bono de bienvenida del 100% sí ahora aparece una promoción sí señor sí hay una con nuestro con nuestro lindo referido tienes un bono de bienvenida del 100% pero yo no quiero que esto sea como una promoción porque todavía no estamos haciendo una promoción porque no hay promoción porque en realidad es el que vamos a usar ok vámonos con el movimiento este es el que se va a usar hasta que aparezca uno que que llegue a este nivel vayan háganle en todo el resource que quieran vean todo lo que yo estoy hablando y van a decir miércoles la verdad que Adelio no muestra aquí cosas raras esta cosa es puedo por ahora puedo puedo decir que es increíble yo les digo si no funciona sí es un broker internacional con más de 15 años en el mercado tiene presencia física en todas partes del mundo por ejemplo hasta en Latinoamérica tiene soporte soporte telefónico por ejemplo todas las cosas algo muy importante o sea que en el sentido del soporte trabajan a la vieja usanza ellos y tiene ¿cuántas regulaciones tiene? y tiene como 5 o 6 son o sea exacto y usted puede escoger la regulación que quiera la más fuerte la menos fuerte la que usted quiera tiene desde la FCA la de Reino Unido que es la más fuerte para CFD hasta la de CHH que es como la más permisiva que por ejemplo permite depositar cripto tener un apalancamiento más alto honestamente yo me iría con la más suavecita porque eso de las licencias es solamente lo que te permite o lo que no te permite algunos países ¿verdad? en Estados Unidos nunca va a poder tener regulaciones porque los CFD en general están prohibidos ok no importa qué broker sea vamos por el apalancamiento por eso me pregunto ¿y por qué Coinbase no tiene más apalancamiento? por eso mismo que no pueden estar apalancados más de 4 o 5 no me acuerdo cuánto es el total muy bien nos vamos si en Estados Unidos es 2x lo más normal y hasta 5x cuando hablamos de margen de cartera que le llaman exacto para cuentas grandes correcto tenemos siguiente superchat de Julián Andrés Pinzón Pulido que hizo hola Drew estoy a largo plazo pero no tenía pensado descargarme ¿debo quedarme quieto y esperar o puedo descargar de las que menos hayan caído? de las que menos hayan caído yo descargo de las que menos hayan caído yo descargo un poco lo que pasa es que el guía papi el guía la guía es el SPX ese es tu papá ese es el papá de los helados ese es el que te dice cómo vas a operar las otras las que están 500 adentro entonces ya te diste cuenta que el SPX cayó ya en zona de de lo que normalmente hace 3 veces por año ok puede llegar al 10 porque eso se mide del 5 al 10% a partir del día de corrección eso lo hace una vez por año entonces ¿qué pasa? no una vez cada 3 años esto lo hace cada 3 3 veces cada año entonces ¿qué te pasa? que ya tú estás tomando una decisión en la zona de empuje que ahí se puede devolver a partir de ahora en cualquier lugar se devuelve por eso te dije esperemos que caiga acá para poner más pero la ganancia la sacamos en este rango o cuando rompe te tomas ganancia ok pero no importa de las que menos han caído trata de derrotar no de sacar ganancia trata de derrotar a los sectores que dentro de este sector que ha caído que han caído más por ejemplo Apple está a muy buen precio por ejemplo Tesla empieza a entrar en una zona que a mí no me gusta mucho Tesla como tal porque sigue vendiendo carros pero a nivel de tecnología me gusta mucho vamos siguiente superchat es de Simón Serra que dice tres años aquí pum se puede se puede estar más optimista para los earnings de Tesla dado que un resultado no tan malo como se espera podría impulsar una subida se puede sí claro por eso que yo estoy entrando en esos niveles porque cualquier cosa que no sea tan mala es buena no sé cómo explicarte Tesla está en el peor momento entonces cualquier cosa que no sea tan mala es buena eso ya lo vimos con una de estas acciones que estaba en pérdida reportó no tan mal y subió siguiente el siguiente superchat de René Hernández que dice Drew es buena idea analizar las tecnológicas con un índice tecnológico como B corta GT y ya comprarlas fuertes y que están en descuento o es mejor ser hacerlo con el SPY no es mejor hacerlo con el QQQ si estamos hablando de la tecnológica pero no te voy a decir de BGT porque no lo manejo pero sí te puedo decir que la mayoría de los traders profesionales usan es el el ni siquiera el ni siquiera usan el índice el BGT es un ITV de Vanguard que es específico del sector de información de las tecnologías de la información digamos de tecnología de la información para concentrarte solamente en el sector de tecnología de información sí te recomiendo entonces que revises el BGT pero para ver básicamente está igualito al QQQ está igualito ok yo revisaría el QQQ porque ya me lo sé igualito al nada acuérdate de lo que te acabo de explicar acuérdate de lo que te acabo de explicar tú puedes usar el índice que te guste pero siempre usa el mismo índice para que te lo sepas de memoria yo me sé el SPX de memoria o el SPY que hace lo mismo me sé malo acuérdate la experiencia es la que te va a dar el mejor análisis tú puedes tener toda la definición pero si tú nunca haces análisis estás frito y si no entras al trabajo y eres un buen analista estás frito en otras palabras usted tiene que ser un capo capo usted tiene que ser un capo del trading conocimiento análisis proyección y operativa si no hace ninguna de estas estás frito usted puede ser el mejor analista pero si usted no tiene un buen conocimiento ese análisis no le va a funcionar usted puede tener un buen análisis pero si usted no proyecta esa operativa tampoco le va a funcionar aquí hay un balance perfecto y si usted no opera usted no es trader si usted no proyecta usted no es trader si usted no analiza usted no es trader y si usted no tiene conocimiento tampoco es trader tiene que tener las tres las cuatro no I O O no es I I I I buen conocimiento buen análisis buen análisis buena proyección buena proyección buena operativa resultados mejores más no te da la excelencia porque el mercado al final hace lo que le da la puta perdón lo que le da la gana uy 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 se me fue me van a poner sanción lo que le da la gana entiéndete eso el mercado al final del día hace lo que le da la gana por eso nosotros tenemos que tener estrategias estrategias como la guerra y usted va a la guerra a un conflicto y usted va a un conflicto con una estrategia pero al final el soldado que está allá puede esconderse y nunca salir pero usted tiene una estrategia que apenas asome ¿verdad? o le manda los misiles o la cosa son estrategias y el que tenga la mejor estrategia y mejor armamento por supuesto es el que gana ¿verdad? bueno usted teniendo el mejor armamento es el conocimiento y la estrategia es como lo aplica porque ya yo le enseñé lo que es rebote directo lo que como se lee el mercado lo que es una tendencia todo eso usted lo debe saber la teoría pero la estrategia de cómo aplicarla es lo que usted aprende y usted puede aplicar su propia estrategia esto está diseñado para que usted aplique su propia estrategia seguimos siguiente super chat de Geointeligencia Chile que dice Drew ¿cómo ves Nvidia de Geoorden de una acción a 750 seguirá más abajo? yo creo que Nvidia le tienen Nvidia o depende del SP500 no Nvidia le tienen mucha envidia entonces eso creo que va a caer un poquito más por la Nvidia no hablando en serio Nvidia debería de caer un poco más y es como repito yo no sé si va a caer o no NBDA NBDA vamos a hacer un disclosure aquí nosotros estamos operando a NBDL NBDL es el que estamos operando NBDL vamos a hacer un disclosure yo tengo una operación en trader yo mi equipo NBDL Nvidia y yo tengo Nvidia hasta los tequetek así que yo quiero que suba NBDL ¿cómo es la cosa? NBDL NBDL pero la tengo aquí no me sale NBDL 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 ahí está NBDL tienes que desactiva stocks desactiva los stocks NBDL NBDL aquí está miren muchachos aquí está la jugada nosotros ya estamos dentro por un por un posible rebote en la media Mobile 50 pues no rebotó un carrizo siguió cayendo ¿verdad? entonces aquí quería entrar a mi equipo aquí quería entrar al equipo le dije no ahí no se entra técnicamente es incorrecto ellos quieren entrar ahí por un si me hubiesen dicho 27 les digo correcto por un gap pero ahí no se entra la mayor fuerza que tiene es sobre la 20 boom se fue entonces este es el punto de entrada a partir de 24 0 1 que va a ser empujado por la media Mobile 200 entonces esperamos tener una una coincidencia entre la 200 una confluencia entre la 200 y la zona de entrada boom nos vamos con el movimiento stop loss por debajo de la zona de entrada por debajo de la zona de compra para los que no lo tienen claro esto es un ETF apalancado de NVIDIA a 2X exacto yo les digo lo que estamos haciendo papito transparencia al final de todo y la llevamos perdida dale seguimos entonces tú crees que puede seguir más abajo si puede caer más aunque el SP500 no lo haga tan mal aunque el SP500 no lo haga tan mal pero ya va ya va como el SP500 no lo puede hacer mal bueno porque esa es la pregunta dice es que no 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 al revés tú crees que el SP500 pueda seguir cayendo aunque NVIDIA no lo haga tan mal acuérdate es al revés es una cesta una cesta el SP500 refleja el precio de las 500 empresas más importantes del mundo el SP500 no la hace bien o no la hace mal es la unión de todas entonces el SP500 puede hacerlo muy bien y NVIDIA hacerlo muy mal yo aquí estoy apostando a que el SP500 se aguante por la rotación que estoy viendo te lo acabo de decir no veo que el SP500 caiga más de un 10% ya estoy en 6% y eso era lo que yo decía que podía ser el máximo pero la realidad es que yo no tengo una bolita de cristal puede caer más a partir de ahorita es que yo voy a entrar porque ese era mi target 6% para empezar a entrar entonces voy a buscar dentro del 6% cuáles lo están haciendo peor pero NVIDIA es una ganadora ya te expliqué porque tuve es más NVIDIA fue con lo que dicen los ejemplos NVIDIA es una ganadora ya te expliqué por qué pero a pesar de que sea una ganadora tengo que buscar el peor de los casos y el peor de los casos es aquí abajo entonces no estoy diciendo que pienso que va a caer porque si no no hubiera entrado nunca no hubiera entrado aquí arriba no hubiese permitido entrar creo que NVIDIA debería rebotar pero como está performando y está alejado de su valor real entonces lo voy a esperar ahí abajo ahora que va a llegar ahí no sé si supiera vendo la casa él la espera en 7.50 que es aproximadamente o sea al cambio ya sea el cambio del ITF vas a ver que es aproximadamente más o menos donde querían entrar no papito no no de dónde salieron eso no 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 ah pero no has entrado nunca no no él tiene una acción él tiene una orden o sea dejó una orden para comprar en 7.50 pero es la primera entrada tuya si la respuesta es sí dágale y usted está en zona de entrada si compró aquí si usted compró aquí no entre si no ha comprado hágale papá que va a esperar va a estar mejor posicionado que yo ojalá se pudiera retroceder el tiempo y usted entra porque yo no anuncié la jugada de porque yo no les anuncié la jugada que hicimos en Tesla porque estaba adelantada ustedes tenían que esperar vela verde para entrar hoy la estoy anunciando porque hoy sí se entra los que hicieron en la sala de trading entraron adelantados pero a mí no me importa porque en la sala de trading tienen un gentío viendo la posición pero aquí en los programas a mí se me puede olvidar hoy es la entrada de Tesla y hoy si usted es la primera entrada de NVIDIA también es su primera entrada en NVIDIA dice que tiene 20 no, relájate no entres imposible y menos con una acción tú te volviste loco no tú estás loco ¿qué estás haciendo? bueno, quizás está haciendo dólar cozado no, pero con una sola acción no, no, no no entres no entres quizás va comprando de alguna ok, no entres puto, no entres espérate que entremos con entrada con entrada técnica vamos siguiente superchat de RHCC que dice los ETF tienen earnings pregunta ¿podrías analizar Max? los ETFs los ETFs tienen reportes más no earnings ¿verdad? ok tengo que preguntarle al equipo técnico no vaya a ser que tenemos que ver el reporte de las compañías individuales para ver si están comprando los ETFs los ETFs o sea presentan los 13F ¿no? hay que preguntarle Arturo no voy a decir tonterías pero sí que tú puedes ver bueno qué es lo que tienen en holding quiénes son los principales poseedores de los ETFs eso sí lo podemos ver cómo asignan en capital etcétera eso lo ves en la página oficial de cada ETF exacto y te vas a dar cuenta que no vemos instituciones Max si podrías analizar Max las magníficas M-A-G-S ya las analicé el ETF de las ah de las magníficas sí debe estar cayendo Max Max ay ya le sacaron hasta un ETF bello estamos a punto de entrar en la primera cucharada que es en el 3597 ahí ya es que estamos ya buscando entradas en las magníficas ¿vieron? estamos muy cerca miren miren el soldado invisible es que chamo es que esta broma no se pela mira el SP que es el que tú tienes que revisar ya nosotros estamos en el último soldado de las magníficas miren lo hermoso del análisis técnico entonces como ahí está el último soldado da la casualidad que el último soldado está cerca de una resistencia de un soporte importantísimo ¿lo ven ahí? yo sé que sí saludos a mi colega ok entonces en 35 dólares 3596 y 3744 ya estás buscando entradas en las magníficas ok en cualquiera de las magníficas que te den mejor descuento si no sabes en cuál entrar utiliza el ETF muy bien ¿qué más? pero te puedo decir que el ETF se puede quedar cayendo y alguna de esas magníficas levantarse cuidado seguimos Juan Suárez que dice hola equipo atrévete Drew podrías analizar ORNG y NIO gracias ORNG por disclosure no sé lo que es ORNG te cuento de una que no sé que carrizo ah Orion Futures no sé ni qué estoy haciendo así que si tú crees que yo me la sé toda no me la sé toda no sé ORNG no sé lo que es eso nunca la he operado no sé lo que tengo y creo que la gráfica tampoco sabe lo que es pero NIO si te puedo decir y me la conozco muy bien también NIO vámonos cuando yo no sé se los digo papi yo no ok todavía no podemos operar a NIO ya estamos en zona de soporte fuerte miren esto que está aquí es un soporte fuertísimo para NIO por peor que sea NIO aquí yo empiezo con los self puts ya a partir de ahora ya estamos en soporte fuerte para NIO y miren que se los dije miren como iba cayendo y miren como ahora descansa en esa zona la 20 va a ir destruyendo este soporte y ahí es que nosotros vamos atacando los self puts abajo 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 y nos vamos a llenar de platica sin tener acciones de NIO no se ponga a comprar ahí mismo compre abajo 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 va a ver cómo se va a llenar de platica meten 3 dólares cuando estén 3 y 9 en 4 meten 3 dólares cuando estén 3 dólares meten 2 cuando ven 2 poquito a poquito poquito a poquito poquito a poquito poquito a poquito ok estamos jugando en contratendencia pero con self put jugadas bidireccionales si sube ganamos si 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 ranguea ganamos y si cae ganamos con tal que no caiga al punto donde está el self put que más ORGN ORGN vamos a ver ORGN ok ORGN aléjala no la conozco achícala aléjala no papito yo no opero esto te quiero con todo mi corazón pero yo no opero esto un soldado aplica la teoría del soldado muerto juega cuando llegue a 040 046 y déjala ahí hasta que a veces llegue a la 200 pero no esto no esto no esto no la juego dale te quiero Davicana Castaño dice Drew si tengo Tesla yo hace años que no hago penestock hace años las penestock para mi si no aparte de ser penestock es bueno tiene desde el 2020 si no tenemos Davicana Castaño dice Drew si tengo Tesla 35% negativo debo agregar antes de los earnings o mejor esperar por si cae más esperemos porque estás en 35% negativo no quieres no quieres dependiendo cuánto dinero tienes pero si tú tienes por ejemplo tú querías tener qué sé yo cinco acciones de Tesla y ya tienes tres acciones no entres ahorita si tienes más de la mitad de lo que querías tener o la mitad o un poquito casi de la mitad no entres ahora si no has entrado entra esta es mi primera entrada positional para que me entiendan es mi primera entrada positional la primera la primera y la estoy haciendo con sell put dale ¿puedes analizar Bava? Bava 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 vino y se fue también Bava ya no está en mi en mi portafolio recuerden está en un portafolio ahí olvidado y no son muchas está en soporte Bava en los 68 33 rebote hacia la zona de los 75 dólares pero primero se va a encontrar con esta zona entonces sí está en rebote hacia los 71 73 dólares está en un rango aparte la mejor entrada para Bava es en los 66 dólares ¿qué más? ¿qué te parece Mara? la minadora la minera exacto no me gusta operar mineras y mucho menos ahora después del halving me gustaría mucho más operar bitcoin directo así que yo no estoy operando mineras y menos mal que no lo hice ¿ok? se los he dicho siempre no me gusta mucho menos después del halving quiero ver primero cómo se comporta bitcoin ¿qué más? Daniel Carancastaño decía que era la primera cucharada en Tesla en Tesla hágale pégale vamos o sea no le ha dado la segunda solo la primera solo la primera está poniendo 35% solo la primera no entonces aguántate aguántate bueno si quieres pegarle otra está perfecto ¿ok? o si quieres duplicar la primera para que no sea tan grande perfecto pero no te sobreexpongas porque porque ahí está fiti fiti ¿ok? yo me inclino más hacia la alza por eso te digo que sí dale pero estoy preparado para que caiga ojalá que tú también si estás preparado para que caiga entonces dale pégale ahí si tú ibas a jugar dos juega una ya si ibas a jugar uno juega media acción seguimos ok tenemos superchat de Lino Rodríguez que dice Drew buenos días ¿cómo ves ARM ahí donde está a largo plazo? falta un poquito papi mira lo que es la paciencia ¿te acuerdas que dije se me escapó ¿se acuerda? cuando hice este gap dije se me escapó no la voy a atacar y siguió subiendo y me dio mucha tristeza menos mal porque yo metí ARM y era en mi en mi portafolio a largo plazo ah y si hubiera vendido ahí arriba no hubiera vendido porque no era positional era una entrada que iba a ser a mi posición de largo plazo ahora ya está a punto de entrar en la aceleración miren esto que es increíble yo esto lo dibujé antes que cayera era la aceleración del movimiento mírenla ahí ya va a llegar a la aceleración ahí es que se entra ya voy a llegar que increíble ¿no? una línea que te tracé donde a mí me hubiese encantado entrar aquí en la aceleración y miren ya va a llegar el secreto es la paciencia dale Rivian bueno esa es otra cosa ese RBN ¿no? RBI 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 RBN esa es otra cosa también está muy bajista pero Rivian Rivian pinta bien lo que pasa es que papi prefiero Tesla la realidad prefiero Tesla es que el sector en general está mal está mal el sector está mal el sector prefiero Tesla ellos están en no papito prefiero Tesla mira mira en los earnings están esperando menos menos 1.53 o sea bueno yo prefiero Tesla es que están en negativo están esperando un número negativo y Tesla estamos esperando que nos caiga mucho Tesla está en número positivo o sea Rivian Rivian bueno otra vez cuando estábamos mirando Gurufoku no se veía tan mal bueno ahí se los dejo no sé es que no quiero estar en el sector eléctrico de los carros yo estoy en el sector eléctrico de los carros por la tecnología de Tesla no por más nada por las baterías por todo eso que creo que en servicios puede empezar a hacer dinero pero por lo de los carros no lo sé seguimos bien tenemos que Daniel Bell pregunta cómo es la tendencial semanal desde la pandemia en Tesla gracias tendencial en semanal desde el 2020 bajista desde la pandemia a Tesla bajista bajista papi sí pero por eso la puse mensual para poder verla bien bajista o sea en rango o sea muy mala veo muy mal porque esto parece un blog top un hombro cabeza hombro ojo yo no opero por eso pero lo que sí te puedo decir que la presión vendedora fue simplemente un boom de poco supply en el mercado que Tesla supo aprovechar o sea había un boom que mi carro usado valía muy caro y Tesla supo aprovechar eso esto fue un boom de ventas por falta de mercancías porque no había eso pasó en todas las acciones entonces esto me está diciendo que el precio podría inclusive caer más hasta los 70 dólares para equilibrar el movimiento por eso es que no quiero que entren a lo loco porque inclusive que entren vamos a perder un 50% del portafolio hay que tener cautela a la hora de entrar quiero que la sala de tren tenga conciencia que yo quiero rollings y no quiero la acción en 130 en 130 sino que quiero puro rollings ok hasta allá abajo vamos hasta que no pueda ya con los rollings listo la tendencia que se podría trazar desde el 2020 ya la rompió a la baja la rompió a la baja si y lo puedes ver en la pantalla si ya la rompió a la baja y tiene una que le está haciendo de resistencia es que está haciendo un rango en esta zona lo que parece que puede caer hasta esa zona que tienes ahí pon tu el cursor ahí de Enrique no lo puedo poner yo hasta ahí hasta ahí mire ahí esa zona exactamente ahí ajá ahí podría caer y mantener la tendencia pero pareciera que pinta hacia la baja igual está haciendo una curva muy fea de distribución ok que más estamos en tendencia bajista ok que más si está por debajo de todas las medias móviles básicamente casi que se alinean en la alineación atrvite invertida y con una tendencia la iba haciendo resistencia también y rompió la tendencia una tendencia de soporte que ya la rompió que más eh ya terminamos no no tenemos a Nico López que dice hay esperanza para Lulú acabamos de hablar que no podemos operar con esperanza yo no estoy operando Lulú dije que no entraran en Lulú entraran en Nike pero Lulú si tiene esperanza Lulú es una gran compañía pero a mí no me gusta tanto pero Arturito está operando Lulú tranquilo no sé simplemente un rebote y punto ya hay esperanza si hay esperanza para Lulú es una gran compañía a mí no me gusta Lulú siguiente siguiente es Cristian ahorita sobre todo en Summer creo que Lulú puede empezar a mejorar a mejorar pero creo que es más fácil especializarse en que Nike suba a que Lulú suba aunque Lulú está más diversificada pero Nike sabemos que los zapatos Nike son zapatos Nike y se acabó vamos Cristian David que dice Drew podrías analizar Pfizer mi hermano le gusta Lulú yo no le digo que no porque es una gran empresa la veo David y es una acción que no es fácil hacerle paquetes de 100 Nike es muy fácil hacerle un paquete de 100 23-29 para Pfizer entrada en 29-29 estamos entrando ya a lo que yo digo que es el soporte que más tenemos otra acción que tengo mucha paciencia vieron Pfizer a que voy a entrar allá arriba si yo sé que todo eso subió por la pandémica que más tenemos que Steve Guerrero dice hola hola Drew y a que precio se puede hacer un sell put para Tesla gracias oye este tiene plata es el put a Tesla ok en 130 oh déjame ver déjame analizarla bien oh sí 130 ya lo expliqué estoy echando broma 130 ya lo expliqué al principio del programa señores 130 oye si quieres saber por qué en 130 y todo eso vete al principio del programa te hago la explicación perfecta pero rápidamente 130 que más hoy 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 estaba pagando muy bien ese es el put mañana no sé hoy estaba pagando oye no siento asesor financiero ni pretendo serlo para cuatro días 130 está pagando 265 dólares en cuatro días haz el de cuatro días y le hace rollover ese es el que tuvimos que haber hecho cuatro días hoy pero es que no hombre se adelanta en el movimiento y yo también autorice eso así que yo soy el culpable yo fui el que me adelanté los profesores me preguntaron yo dije sí dale el cruce de medias dice como líder de una mesa de trading ¿cómo haces para confiar en un analista que no opera y en un operador que no analiza cómo funciona esa cadena de mando? no entiendo si alguien no opera no puede analizar si alguien no analiza no lo acabo de decir capo si usted va a hacer mira si usted tiene conocimiento análisis proyección tiene que operar si usted no opera no puede hacer nada y si usted no analiza no puede hacer nada no hay no hay forma como líder de una mesa de trading felicidades que eres líder ¿cómo haces para ah yo yo como líder de una mesa de trading ¿cómo haces para confiar en un analista que no opera? sí sí analiza que los analistas sí operan y en un operador que no analiza un operador claro que analiza también ¿cómo funciona esa cadena de mando? bueno yo tengo operadores que analizan pero no toman la decisión sino la tomo yo esa decisión la puedo tomar mejor cuando mis operadores no tienen el sentimiento le digo no me importa hagan lo que dije aunque batalle entonces mis sentimientos no entran ahí mis operadores entran sin sentimiento esa plata no es de ellos yo dije que entraran y se acabó y van a entrar me van a monitorear la operación porque ya les dije cómo entrar cómo salir y cómo tomar ganancia y qué es lo que puede pasar y yo no cambio mi estrategia en el caso mío no sé en el caso tuyo no sé qué carrizo significa y yo opero lo que pasa es que yo opero ya a otro nivel yo no opero 100 dólares ni 300 dólares ni 500 dólares yo opero a otro nivel mis operadores operan a un nivel un poco más abajo capiche te quiero siguiente mira no tenemos más preguntas yo necesito operar mis operadores operan para que la sala de training pueda entrar yo Newton opera en otro nivel mi hermano opera en otro nivel y yo opero en otro nivel cada día tiene un nivel de operativa yo no sé operar 100 dólares mis operadores sí ¿qué más? no tenemos más Superchats cuando hay una entrada que ellos piensan es que eso está interesante porque si usted quiere hacer una sala de training es interesante si hay una entrada que es por mayor verdad una operación de 20 mil dólares 25 mil dólares ellos tienen que pedirle permiso al máster en este caso el máster no es que sea máster porque se má sino porque es mi cuenta y soy el máster de mi cuenta ¿verdad? el principal ahora cuando es una operación por ejemplo farmacéutica o un mercado que ellos quieran entrar porque ven algo tienen que pedir permiso al jefe de eso que es en caso de ese Arturo Roble entonces nosotros tenemos unos patrones donde nosotros respetamos unos niveles pero si tú lo que vas a perder son 100 dólares 50 dólares no me tienes que no me tienes que decir nada entras y punto pero si tú vas a entrar con una posición muy fuerte tienes que tienes que pedir permiso ¿no? porque está fuera de los parámetros que yo te di yo le doy al operador o al analista operador porque hay un analista un operador y un ejecutador el operador y el ejecutador también es analista pero hay uno que analiza solamente la circunstancia y le da la instrucción al operador pero el operador sabe lo que está haciendo y también sabe analizar lo que pasa que es solo un operador y ese operador se convierte en ejecutador es que es lo que mismo que un ejecutador él ejecuta entra sale pero el analista también lo ayuda en alguna traba que pueda tener y después está arriba el máster que es el que el que si alguien se enferma alguien no sirve agarra el control del barco es como los marineros está el capitán y el capitán a veces no agarra ni el maníbulo solamente para entrar al puerto para salir del puerto ¿me entiende? o el piloto del avión él despega y después se lo da al copiloto pero él puede decir al copiloto al copiloto viéndolo despega saca tú el avión ¿me entiende? eso es confianza en tu equipo si tú no tienes esa confianza pero todos tienen que analizar todos tienen que entender análisis técnico análisis fundamental pero están diseñados para diferentes cosas no entiendo entonces la pregunta pero ojalá que te la hayas respondido te quiero con todo el corazón ¿y estamos listos? ¿me fui? ah no ya va ya va los quiero mucho nos vemos mañana por favor yo opero en Bybet espero que estoy también estoy operando en Bybet vienen muchas cosas buenas ahorita acaban de aprobar un presupuesto para educación así que estoy buscándole la vuelta dónde vamos a ir cómo lo vamos a aplicar creo que vamos para Argentina preparados no le voy a prometer más nada a la gente de Argentina porque le prometo y le prometo y no le cumplo Bybet ahorita tiene el presupuesto me tengo que reunir con ellos porque vamos a empezar a hacer algo sabroso para educación así que muchas cosas buenas vienen para aprender a operar criptomonedas muchísimas prepárate eso sí son eventos específicos y exclusivos para los que están con el link de referido nosotros de Bybet se te quiere mucho de hecho ahorita puedes viajar a Río de Janeiro inclusive a Río de Janeiro tienen unas ofertas ahí revisa te vamos a dejar la descripción en el link para que veas cuáles son los requisitos y que Dios te bendiga dale like vamos a pedir un like antes de irnos así que dale like ¿cuántos tenemos? antes que te pide que te responda tus preguntas y que te hagan clases dale pégale durísimo eso sí apóyame con un like y si vas a operar apóyame también operando en los que apoyan en el canal dale like no te vayas rolo del virus y dale like a través gracias por estar con nosotros muchachos gracias muchas gracias ¿cuántos likes hay? 500 600 600 likes que Dios me los bendiga a todos nos vemos mañana me fui el secreto es la paciencia y esto es lo que ustedes tienen que entender y aquí lo que importa es cómo hacer billetes mira el preso está bajando mira la mira la mira la mira deja que el preso te busque arriba si se puede ahí va rebote directo eso es el cinista en la verde supone la roja ¡pum! 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 ¡pum!